Ahora, aunque me pagaran tres, cuatro veces más, no me pongo ni corbata ni saco. Ok. Estoy harto de eso, brother. Vivía literalmente con corbata, como te estoy diciendo. Digo, a veces creo que hasta me dormía y me bañaba con traje, man. ¿Y por qué andar de traje todo el tiempo? Porque entonces era necesario, eran otros tiempos de México, ¿me entiendes? Una persona que no se andaba en traje, la gente no lo tomaba en serio. Como que la corbata era seriedad, profesionalismo, ética. Además, mi papá adoptivo decía, siempre vístete para triunfar. Ya cuando seas grande, vístete como quieras y la gente va a venir hacia ti. Pero ahorita que tú vas hacia la gente, necesitas vestirte profesionalmente. Por eso ya no me gusta usar traje. Alex, ¿cómo nace el sueño de decir, quiero ser conferencista? ¿Cómo te convertiste en ese gran conferencista? Pues fíjate que es bien extraño, así algún detonador, yo creo que no lo puedo palpar. Pero si te puedo decir que de chavito, yo decía a los 9, 10 años, cuando vivía muy pobre en Ciudad Juárez, Chihuahua, yo decía, yo cuando esté grande, no voy a ser pobre. Y cuando esté grande, voy a ser dos cosas. Voy a ser famoso y rico. Ok. Fácil no me la puse. No, no más rico. Eso cualquiera. Pero famoso y rico. Yo voy a ser cuando esté grande. Y de ahí empezamos de mero abajo. Y en esa colonia que se llama la Altavista en Ciudad Juárez, Chihuahua, mi mamá nos hacía gorditas para que saliéramos a vender en las casas y a tocar puertas. Ahí es donde empecé mi profesión de ventas. Ahí conocí ventas a los 8 o 9 años. Y la gente se me hacía muy simpática porque mis hermanos, yo éramos güeritos de ojos azules. Y cuando llegamos a tocar puertas, vendiendo, pues no era algo muy común, ¿me entiendes? En ese lugar. Y la gente nos compraba para vernos. ¿Y dónde es usted? ¿Y qué es tú? ¿Y cuánto quiere que le compre? La gente nomás quería hablar conmigo. Pero de ahí empecé en ventas. Luego empecé después de eso. Me fui a vender semillas al centro de ahí. Y ahí en el centro conocí a otros chavos que se cruzaban al lado americano a bolear zapatos. Y así es como me convertí en un vendedor internacional. Porque ya me cruzaba a Estados Unidos. Fácil, fácil. Me agarró la migra 160 veces. Si no, me agarraron mucho fácil 160 veces. ¿160 veces? Fácil. Que yo me acuerde como unas 160 veces me agarró la migra porque me cruzaba por el río. Ya te estoy hablando que tenía 12, 13 años. Y me cruzaba por el río, boleaba zapatos. Inclusive me quedaba a dormir allá porque me iba el viernes. El viernes dormía en la noche ahí arriba de una azotea o en un bote de basura que teníamos ya bien preparadito. Ahí dormíamos y de ahí al otro día trabajábamos todo el sábado y luego ya nos íbamos el sábado en la noche con el dinerito que hemos ganado. Se lo llevamos a mamá para que comprara el mandado. ¿Qué pasaba, Alex, en ese entonces cuando te agarraba la migra? ¿Cómo era el tema? O sea, 160 veces y te soltaba y te soltaba. Si me pasaba temprano y me soltaba, me volvía a pasar. Y la segunda vez normalmente sí pasaba. El mismo día, el mismo día. Y sí, a veces me soltaba. En algunas ocasiones nos fue muy mal. De hecho, hubo ocasiones en que los mismos de la migra nos trataban muy mal. Metían hasta 13, 14 personas en la parte de atrás de un carro, imagínate. Y nos metían a macanazos. Entonces te abrías paso como podías. En otra ocasión estábamos en El Paso y unos policías que no eran de migración, eran policías municipales del Paso, Texas, nos agarraron a mis hermanitos y a mí nos pusieron unas golpizas. Pero a mí me dijo, te voy a pegar. ¿Quieres que te pegue con esto? Y tú estás hablando que era un chavito, ya saben, yo lo veía así gigante, ¿no? ¿Quieres que te pegue con esto o con esto? Y me enseña sus botas y le veo unas botononas así. Y apenas le va a decir, con eso no, cuando de repente, acto seguido, pum, me siento en el piso. Estaba yo pegado al piso y nada más mi sangre estaba con piedritas así pegadas a mi cara y todo eso. Y yo, no sabía lo que me estaba pasando. Estaba a punto de desmayarme, estaba medio noqueado, ¿me entiendes? Y luego volteo y veo cómo traen a golpes a mi hermano Raúl. Me levanto y voy y le brinco al poli atrás. Fueron tiempos muy difíciles, o sea, los de policías de inmigración no tienen que ser tan malos con la gente, ¿me entiendes? Pero se ensañan, se ensañan. Pero yo decía, cuando esté grande, vas a ver. Y bendito sea Dios, sí me calman los de inmigración de Estados Unidos, pero mi éxito es mi forma de darles en la torre a ellos. Cuando paso volando en mi avión, yo lo vuelo. ¿Para quién traes? Pues para mí mismo. ¿Y de quién es el avión? Pues tú y yo no es. Oye, Alex, ¿qué es la pobreza para ti? Parlen que fue pobre. ¿Cómo defines la pobreza? No, no, la pobreza, te voy a decir una cosa, es algo abominable. Y lo curioso es que no solamente la pobreza, hay otra cosa que se llama la ignorancia. La ignorancia y la pobreza son muy necias, no se quieren ir de nuestra vida y tenemos que aprender a rechazarla. La ignorancia con la información, con el conocimiento. Le digo a la gente, no se duerman hasta esa noche preguntarse qué aprendí hoy, que valga la pena, que me convierto en la mejor persona que ayer. Si no, levantes, estudie, vea, lea, oiga podcast, lo que quiera, pero aprenda algo. Con eso se quita la ignorancia. Y la pobreza, aprendiendo a manejar el dinero. Porque hay mucha gente que gana mucho dinero, pero en la vida no importa cuánto ganas, sino cuánto, con cuánto te quedas de lo que ganas. Entonces yo sí le tengo mucho miedo a la pobreza. La pobreza y el hambre sí matan. ¿Cómo se sale de la pobreza, Alex? Alex, deseando salir de la pobreza, tomando acción y venciendo el miedo. Alex, ¿qué piensas tú respecto al hambre? ¿Se nace con hambre? ¿Se inyecta el hambre? ¿Dónde se aprende a tener hambre? Mira, mira, quien no conozca el hambre no la sabe vencer porque no la identifica. Hay mucha gente que nace, crece pobre, pero tuvieron buenos papás que provean mandado, papel del baño, pasta de dientes, lo esencial. Entonces ellos no experimentaron el hambre. Nosotros sí sabíamos lo que es el hambre. Mamá decía, se comen una tortilla y un vaso de agua y se acuestan a dormir. Y si le digo, tengo hambre, que se calle y se vaya, pues ¿qué podía hacer mi mamá? Yo sí conozco el hambre, yo sí he sentido el hambre y sabes que odio el hambre. Y yo no quiero más hambre en mi vida. Por eso decidí trabajar bien duro y ser muy estricto para quitarme el hambre y quitarme la inseguridad. O había ocasiones que yo a los 15, 16 años estaba comiendo una hamburguesa muy rica en Estados Unidos cuando ya me fui a vivir allá. Y a media hamburguesa decía, no merezco la otra mitad todavía hasta que sea rico y famoso. Y la ponía en un lado. Y era bien severo conmigo mismo. ¿Sabes una cosa, Jorge? De los 17 a los 27 años yo decidí no escuchar música ni ver tele. Siempre escuchando audios que estuvieran dando lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. ¿Me entiendes? Pura información, pura información. Zig Ziglar, Tom Hawkins, Brian Tracy, Nightingale. Todos mis maestros. Es lo que yo escuchaba. Yo cargaba mi caja con cassettes y ahí los estaba escuchando siempre. Siempre estaba escuchando las grabaciones. Nunca música y nunca, y nunca viendo la tele. Por eso me dice mucha gente, oye, que estos son setenteros. Sí, pero yo no escuchaba música. Puros audios. Y esos audios me cambiaron la vida. ¿Me entiendes? Esos, yo me acuerdo que decía Nightingale, eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. Y pues como era un chavito que venía de México bien jodido. Cuando me crucé a vivir a Estados Unidos, a los 13, 14 años, conocí una familia que me adoptaron para vivir allá. Y mi papá adopté, digo, al darse cuenta que solamente llegué hasta sexto de primaria. Mira, hoy tengo un doctorado, no es causa, pero nomás llegué hasta sexto de primaria. Pero me decía, escucha estos cassettes dos horas diarias y me vas a entregar un reporte al final. Eso me cambió la vida. Yo andaba buscando de dónde me agarro y todo eso. No, hombre, de ahí recibí mucha información. Y es lo que te iba a decir. La gente que no ha experimentado verdaderamente el hambre no va a aprovechar ni mi información ni la de muchos autores que verdaderamente entregamos un mensaje de prosperidad, de abundancia. ¿Me entiendes? Yo digo que cualquiera puede emprender un negocio, aunque sea dentista, contador, ingeniero, arquitecto, lo que sea. Pero emprenda, trabaje para usted mismo, no trabaje para los demás o por un salario. Yo lo aprendí desde muy chavo, lo apliqué a mi vida y a los 26 años de edad gané mi primer millón de dólares. Porque yo, hace cuenta que mi información está como una nube acá. ¿Quién la va a accesar? ¿Solamente aquel que tiene verdaderamente hambre o ha pasado cosas muy severas en su vida? Fíjate lo que tengo, bien severas, ¿me entiendes? Yo pasé una niñez de mucho golpe, de mucho abuso, de violación sexual, de muchas cosas, ¿me entiendes? Muy deteriorantes, por eso andaba buscando esa pequeña nubecita información. Y decían, eres lo que eres y usted es en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Dije, de aquí me agarro. Y yo quiero ser grande, yo quiero ser poderoso, quiero ser seguro. Creo que puedo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Y así estas frases mías se me daban la seguridad propia para salir adelante, a pesar de que no se veía absolutamente nada adelante. ¿Pero quién va a accesar esta nube de información? Porque tengo más audios. Mira, que te lo digan los mejores autores y conferencistas del mundo. Tengo hasta más información que Tony Robbins. Tengo 20 audiolibros de CDs, de CDs. Tengo 20 audiolibros en audio. Tengo 10 programas muy poderosos como psicólogo en 30 minutos, enciclopedia de ventas, que son programas en video bien poderosos. Y tengo 8 libros escritos. Tengo muchísimo material. Y aquí está flotando en la nube. Y la gente puede tener acceso a él. ¿Quién lo va a accesar? El que le esté pasando muy duro, el que le tenga miedo al hambre, el que decida hacer un cambio verdaderamente en su vida. El que acepte. Porque la gente que quiera cambiar necesita 3 cosas. Identifica, acepta y supera. Fíjate, identifica. Si tienes un complejo, temor, limitación personal, algo que ya no quieras en tu vida, identifícalo. Dos, acepta que lo tienes. Y tres, supéralo. ¿Cómo? Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Que a mí me da miedo hablar en público. Me voy a parar frente al público. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Alex, ¿es importante levantarse temprano? Yo digo que si tienes pobreza en tu vida, gánale al sol. Siempre. Por más de 30 años, fíjate bien. Aunque llegara a mi hotel a las 12 de la noche, 1 o 2 de la mañana. Sí. A las 7 de la mañana, ejercitado, desayunado, bañado y cambiado profesionalmente. Todos los días a las 7 de la mañana. De las 7 de la mañana a las 12 de la noche, 1 de la noche. Una entrega constante, una dedicación constante. Alex, ¿recomiendas con tu experiencia, con lo que has vivido? Dices que tú estudiaste sexto de primaria. Hasta sexto de primaria. Hasta sexto de primaria. ¿Para tener éxito? ¿Para hacer dinero? ¿Se necesita ir a la escuela? ¿Cuál es tu punto de vista hoy con lo que sabes? Si quieres ser contador, si quieres ser arquitecto, si quieres ser ingeniero, licenciado, pues sí necesitas ir a la escuela. Si quieres ser vendedor, no. Y hay muchos empresarios, incluyendo tu servidor, que llegando a muy poco nivel de escuela, pero hemos aprendido a vender. Porque yo digo que el que aprende a vender jamás tendrá hambre. Yo siempre, 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 yo jamás he tenido un salario de nómina. Siempre he vivido de las comisiones como vendedor y del producto de mis vendedores. Actualmente tengo una empresa en la que manejo como 16 mil vendedores en México. Y, 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 pues vivo de la comisión de ellos, ¿me entiendes? Sí. Yo le digo a la gente, todos empezamos de mero a bajo como empleados. Vendedores, empresarios, inversionistas. Es el proceso natural del dinero. Todos empezamos como empleados porque no sabemos qué hacer. Vendemos nuestro tiempo. Dos, empezamos de vendedores a trabajar para nosotros mismos. Tres, entrenamos a otro y ya somos microempresarios. Cuatro, inversionistas que el dinero trabaje para nosotros. Qué bendito sea Dios. Es en el estado que yo me encuentro ahorita ya. Mi negocio trabaja para mí, yo no por mi negocio. Oye, Alex, platícame un poco acerca de, dices que tú cuando fuiste niño sufriste abusos, lesiones, violaciones. Entonces, ¿cómo se perdona eso? ¿Cómo trabajaste para perdonar? Híjole, qué bueno que me preguntas porque, ¿sabes una cosa? Esto yo no lo había tocado públicamente, pero es bueno que toquemos. Yo quiero hablarle a la gente con el corazón en la mano en esta entrevista, Jorge. Sí. Porque a veces la gente te ve ya como producto final arriba en el escenario hablando. Ay, es que este, no, no sabe por lo que pasa uno. Para lograr lo que yo quise, mira, a mí me adoptó una familia norteamericana y mi papá adoptivo, Jerry López, que en paz descanse, murió en septiembre del año pasado. Yo crecí con sus hijos, eran mis hermanitos. Pero de mí se abusaba sexualmente y me hacía que me pusiera bien borracho. Recibí muchos abuses yo a los 13, 14, 15, 16, 17 años. Y sí fue muy pesado superar todo eso, ¿me entiendes? Y él aferrado a que yo fuera homosexual. Le decía, pues, es que a mí no me gustan los hombres. No te hagas, no te hagas, algo le vas a encontrar. Bueno, yo no quería, ¿me entiendes? No era lo mío. En fin, son tiempos que nunca había hablado yo en una entrevista de eso. Y la verdad, me da mucha pena hablar de esto. Pero es verdad, yo quiero hablar con el corazón en la mano. Eso tuvo otras consecuencias en mi vida, fíjate. Sí. Yo empecé a trabajar y me empezó a ir bien. Y a los 26 años tenía mi cadena de restaurantes y tintorerías en San Antonio, Texas. Yo ya valía más de un millón de dólares. Llegó mi primer Rolex, mi primer Mercedes. Las cosas buenas en la vida. Esto fue en el 86, 87. Y un día decidí vender mis negocios y enseñar a la gente qué había hecho yo. Y es donde decidí ser conferencista. Ok. Yo estaba viendo a Zig Ziglar en el centro de convenciones, ahí en San Antonio, Texas. Habíamos más de 2,000 personas. Yo estaba mero arriba y dije, yo quiero ser el Zig Ziglar mexicano. Lo pensé y ahí lo decidí. Me fui al estacionamiento hasta la una de la mañana escuchando cassettes que decían que todos podemos cambiar, cambiar nuestra forma de pensar y dije, necesito llevar esta información a México. Y ahí nació la motivación en México y Latinoamérica. Le cueste a quien le cueste, digan lo que diga. Pero si te buscas en Wikipedia quién es el pionero de la motivación en español, tu servidor. Vendí mi negocio y me fui a Miami a empezar mi carrera de motivador. Perdí absolutamente todo. Imagínate, después de tener millones de dólares, no tené con qué comprarle una hamburguesa a tu hijo en McDonald's. Y empecé de mero abajo, traje la motivación a México. Me dieron un hospedaje, un hotelito que se llama Mi Casa Suites, allí atrás de Reforma en la Ciudad de México. Un amigo me dio un boleto de avión, tres días de hospedaje. Y así empecé de mero abajo. Te estoy hablando en el junio del 87. Ey, ¿cuántos empleados tienes? Mil personas. Quiero darles un seminario de motivación. ¿Qué es eso? Pues de esa buena actitud y comunicación entre ellos. ¿Y a qué partido perteneces? ¿A qué religión? La gente no sabe lo que era la superación personal en México, ¿me entiendes? Hoy en día dicen que si lanzas una piedra a México le cae un conferencista, ¿no? Sí. Entonces, empecé de mero abajo, lo he hecho. Me fue muy bien. Y te estoy hablando que a vuelta de año, nada más habíamos dos conferencistas, Miguel Ángel Cornejo y tu servidor, ¿me entiendes? Y movíamos toda la gente. Dos conferencistas en la República Mexicana y en Latinoamérica. Sí. Porque de ahí nos empezaron a contratar para Panamá, Perú, Bolivia, todo eso. Y éramos los únicos grandes. Pero ¿sabes qué? Me empezó a ir muy bien. Y aquí voy a hablar de algo que nunca he hablado. Me empezó a ir muy bien. Llegó mi primer avión. Llegó mi primer libro. Llegó mi hermoso rancho en Texas con mis caballos donde nacían mis últimos hijos y todo. Me iba muy bien. Y llegó la tentación. Y cuando trabajaba muy duro, una mujer me dijo una vez, mira, quiero que pruebes esto, te vas a sentir tú muy bien. Y probé un polvo en la nariz que se llama cocaína. Y me gustó mucho. Y hubo un tiempo en que me clavé mucho en la cocaína, que hasta dejé de hablar en público. De hecho, en ese entonces vivía yo en Puerta de Hierro, en Guadalajara. Ok. ¿Terminaste viviendo aquí en Guadalajara? Terminé viviendo en Guadalajara en Puerta de Hierro. Y este, mi primera esposa me dejó. Se fue. Se fue. Eso fue en el 99 que mi mujer se fue. Un día llegué al rancho y ya se había llevado los niños, se había llevado los muebles, se había llevado los carros, había vaciado las cuentas del banco y todo. Había dejado absolutamente todo. Y ¿sabes una cosa? Me morí ese día. Cuando llegué y había pasado todo eso, yo me morí. Porque ya no quiero hacer absolutamente nada. Y le dije a mi gente, tráiganme por favor 100 litros de tequila. Yo ya no voy a viajar, ya no voy a hacer nada. Voy a dedicar a emborracharme. Y decidí empezar a emborracharme. Primeramente, eso fue antes de la droga. Con el alcohol ahí empecé a emborracharme. Y yo desayunaba, comía y cenaba tequila congelado todos los días. Bajé fácil unos 15 kilos de peso en menos de dos meses. Y me perdí. ¿Sabes cómo terminé? Un día terminé en el hospital porque se me había deslavado toda la flora intestinal. Y estaba bien enfermo. Y terminé en un hospital ahí cerca de San Antonio, Texas. En Seguín, Texas, como se llama. Y desperté, ahí como que desperté sobre por primera mes en muchas semanas. Porque no eran meses, semanas fueron. Y dije yo, voy a hacer algo más con mi vida. ¿Sabes qué? Me voy a volver a levantar. Y me volví a levantar. Contraté a Julio Alemán, a Gabriela Goldsmith. Empecé a hacer informeciales. Lo empecé a sacar en CB directo. Y empecé a lograr un auge mucho mayor. Y me volví a levantar. Y después de eso vino otra que ya en mi vida, que es la que te estoy diciendo. En el 2016. Por eso mucha gente dice que me desaparecí de las redes sociales y todo eso. Sí, me desaparecí para todo el mundo. Porque estaba yo hundido en la drogadicción. A veces usando hasta 10 gramos diarios de cocaína. Y yo decía, yo ya lo que iba a hacer, ya lo hice. Ya no quiero vivir, ya no quiero vivir. Ya me quería morir. En ese entonces estaba casado con mi segunda mujer, que fue una mujer sumamente tóxica. Una mujer muy enferma. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Ella me daba a diario pastillas de, ¿cómo se llaman? Es para bloquear la memoria y todo eso. Antidepresivos. Y me los daban en el café, en la comida y todo eso. Y me decía, ¿sabes qué? Ya te llegó tu hora. Ya pasaste como conferencista. Ya la gente no llama, ya la gente no te quiere. Y ella les llamaba y decía, no, no está disponible. No está de cuando me querían contratar. Entonces duré como un año totalmente inactivo. Ella sabía que yo tenía alta la azúcar. Soy diabético. Y me ponía un pastel ahí para que comiera y todo eso. Me estaba matando la mujer. Literalmente me estaba matando. Y me decía, ándale, ¿no quieres más cocaína? Toma, ¿qué hay? Ella me estaba matando en mi casita. Y un día, pues, de las pocas contrataciones que tenía, me tocó ir a Huatulco a dar una conferencia que la tenía pagada hace mucho tiempo. No fue conmigo. No fue conmigo. Entonces me fui yo solito a dar el evento y ya no me tomé la droga y ya no usé cocaína ni nada. Y empecé a cambiar y dije, vámonos. Me metí a rehabilitación y en tres semanas en la Ciudad de México salí del centro de rehabilitación totalmente transformado y decidí retomar mi vida. Y cambié absolutamente todo eso. Fue en octubre del 2018. De ahí en adelante decidí entregarme para lo que yo nací. Yo nací para hablar en público. Yo nací para cambiar la vida de muchas personas. Bendito sea Dios, he llegado a millones de personas. Y volví a repuntar mi carrera. Y en cuanto empecé nada más a estar disponible, bendito sea Dios, continuaron las contrataciones. Mi información se volvió viral en Panamá, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, en todo Latinoamérica. De hecho, hasta me contrataron hace un par de años para hablar en París y en irse a Francia. ¿Entiendes? Bendito sea Dios, ya los franceses están aprendiendo con mis técnicas de cierre a cerrar. Y hasta en Francia, aunque está mi información en español, ya están traduciéndola al francés. Y bendito sea Dios, he podido llegar a muchísimas culturas, a todas aquellas personas que han andado como yo, en el mero fango de la vida, mero abajo, y andan buscando una nubecita de donde agarrarse. Yo quiero llevarles una palabra de aliento a todas las personas que están atravesando por esta situación ahorita mismo, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la perdición. Hombres y mujeres, déjenme les digo una cosa. Cuando ya cae uno en la piscina, se va hacia abajo. ¿Saben qué? Váyanse hasta mero abajo, lleguen al piso, empóquesense arriba y ¡fum! Empiecen su nueva vida. Y ustedes lo pueden decretar, ustedes lo pueden hacer. Encomiéndese a Dios Todopoderoso, porque el ser humano está diseñado física, mental y espiritualmente. Quien esté bien equilibrado lo físico, lo mental y lo espiritual, va a salir adelante. Y así mi Padre Dios me ha rescatado desde a mero abajo. Yo soy, yo soy súper fan de Dios Todopoderoso, porque no solamente me ha rescatado a ir a la muerte. He tenido dos secuestros de los cuales he salido ileso. Dios me ha rescatado. Y dos caídas cuando empezaba a volar en mi avioneta, un Cessna 182, donde ya no contaba tres segundos después mi vida. Y Dios me ha rescatado. Así es que Dios existe, está conmigo y es mi guardaespaldas. Alex, para las personas que nos están escuchando, tú mencionas, me mostraron la tentación. Empecé a probar las drogas. Para una persona que estaba tan preparada como tú, estudiando mentalidad, crecimiento personal, motivación. Hoy que lo ves hacia atrás, ¿por qué te metiste en las drogas? Y te lo pregunto, para que si alguien nos está escuchando, a lo mejor cuando le pongan esa tentación, díganos. Por supuesto, por supuesto. Ahora les predico yo a los jóvenes, les digo, ¿quieres ser exitoso? No relaciones el alcohol con celebración. O sea, no celebres con alcohol. Entonces eres un gran líder, seguro y atrevido. Porque el alcohol los lleva a la mota, a la mota, a la cocaína, y mi gente cae en eso. No, y he notado que mucha gente cuando apenas le empieza a ir bien, celebra con alcohol y luego le viene el ego. Apenas ya trae su carro nuevo, su casa nueva y ya se cree Juan Camanei y es donde empiezan a caer en la drogadicción. Porque sabes que la tentación es la que nos abre la puerta a esas cosas. Y tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar listos a no caer en la tentación cuando eso suceda. Necesitamos tener esa fuerza moral y para ello tener tus metas bien claras y definidas. ¿De qué te arrepientes tú en este momento de lo que has hecho en tu vida? De haberme perdido ese tiempo inactivo cuando mi mujer me estaba matando porque ahí duré como 3, 4 años. Ese tiempo me gustaría haberlo optimizado haciendo lo que Dios me mandó a este mundo, a cambiar vidas. De eso me arrepiento y del tiempo que perdí yo curándome del alcoholismo y la drogadicción. Alex, una pregunta. Fíjate que a mí me llegan muchos mensajes. Yo en algún tema, cuando yo empecé a hacer redes sociales, yo platiqué la historia de mi vida. Yo sufrí abusos, violaciones, yo crecí en un internado, no conocí a mi papá, pandillero. Y tuvo mucho impacto en redes sociales, se volvió muy viral. Y una pregunta que me hacen a mí muy recurrente en conferencias, en redes sociales es, ¿cómo se perdona? A la gente le cuesta mucho trabajo perdonar. ¿Para alguien que lo vivió? Sí. ¿Cómo se supera? El poder del perdón es fuertísimo. Yo digo que cuando traes muchas cosas cargando de la niñez, porque tenemos tres mentes, la gente no siempre identifica eso. Tenemos la mente consciente, la mente subconsciente, que es la que maneja nuestro cuerpo y todos los pensamientos, y la mente inconsciente, donde se guarda lo bueno y lo malo. Y normalmente, ¿sabes qué guardamos? Lo malo. Yo me acuerdo que mi papá golpeaba a mi mamá y que era alcohólico. Eso lo tenemos bien presente y lo seguimos guardando. Suéltalo, tíralo. ¿Para qué quieres todo eso? Entonces la gente necesita identificar. ¿Sabes qué necesita mucha gente que me ha ayudado mucho a mí? La terapia. La terapia es canasta básica. Necesitamos tener un buen psicólogo, un buen psiquiatra. Yo tengo una psiquiatra que ha estado trabajando conmigo los últimos 20 años y todos necesitamos constantemente estar en terapia. ¿Cuándo te diste cuenta que era importante ir a terapia? Fíjate que hay una pregunta que se me hace bien interesante. Antes yo tengo varios tipos de conferencias, pero en una que doy hago esta pregunta. Yo fui a terapia. Yo nunca he ido a terapia porque yo pensaba que estaba loco. Levanten la mano más para saber de qué estamos hablando. ¿Quién ha ido a terapia? No, pues ya levanta. Siempre me pasa esto con los públicos. La mitad levanta la mano, la mitad no. O sea, hay una creencia limitante muy fuerte en la gente. ¿Por qué chingos voy a ir a terapia? ¿Tú cuándo fuiste a ir a terapia? Sí, es que dice, está en terapia, está loco. Sí. Pero eso se llaman creencias. Y recuerda esto, las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que está pasando, es lo que la gente está creyendo. Las creencias son más poderosas que la realidad. Y si la gente cree que solamente los locos van a terapia, ellos son los que están loquitos. Todos necesitamos soltar todo eso, soltar toda esa carga emocional para ser más felices y caminar por la vida hacia arriba. Porque la vida es hacia arriba. Una palabra que nunca vas a escuchar en ninguno de mis libros, ninguno de mis programas, es una palabra fácil. Fácil no es. El que aprende a vender jamás tiene hambre. Jamás tendrá hambre. Es muy cierto. ¿Por qué? Pues porque la gente siempre necesita vendedores. Siempre va a haber trabajo por un vendedor. Pasa lo que pase, donde quiera que vas, tú vas a una agencia de automóviles y un buen vendedor siempre tiene trabajo ahí. El que aprende a vender siempre tiene trabajo y no le falta el dinero. Vender es decir ciertas palabras de cierta manera, el tiempo indicado. Y quería enseñarte una carpeta donde yo venía acumulando todas mis notas. Y ahora que venía contigo me la traje. Mira, ahí tiene tape donde está bien viejita. Pero estas son mis notas y quiero mostrárselas a la gente. Estas son mis notas personales donde se me ocurre algo y lo escribía. Así es como nacieron mis frases. Así es como nació mi información. Y estas, esta carpeta con estas notas aquí se convirtieron en mi libro. ¿Ese que tenemos aquí? Este que viene siendo la Biblia del vendedor, que ha vendido más de 13. ¿Esas notas cuántos años tienen? Pues yo tenía 27 años aquí. Desde los 22 años, 21, 22 años, he estado acumulando información en estas notas, en esta carpeta. Y fíjate, antes de tener libros o cassettes, yo saqué una carpeta similar a esto. Es lo que vendía en aquel entonces, una carpeta. Porque luego las notas las escribí ya que se vieran bonitas y las saqué más presentables. Y es lo que vendía, mira, así, ya en presentación. Pero antes de que existieran los cassettes, CDs, videos, libros, esto es lo primero que yo vendía una carpeta como esta. Porque fue la que me cambió la vida y me tardé décadas en hacerla. Desde chavo estoy haciendo mis anotaciones ahí. Y cuando dices, ponía mis anotaciones de lo que yo iba aprendiendo, que se volvieron mis frases. Entonces, ¿cómo funcionaba esa tarjeta, esa carpeta? ¿Qué es lo que ponías? Aprendí los cierres y a cómo rebatir objeciones. Estaba vendiendo seguros de casa en casa. No, ¿sabe qué? No me interesa. Bueno, está bien, ya me voy, ya no lo molesto más, pero me puede decir qué es lo que no le interesó. Pues no me interesó esto. Y yo no lo anotaba para no cometer el mismo error con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Por eso saqué programas. Verdaderamente, fíjate que se ve mal que yo lo diga, pero yo enseñé a México a vender. Cuando yo traje mi información, tú vas a ver que absolutamente toda la gente que está, automóviles, bienes raíces, membresías, teléfonos, lo que vendan, mucha gente está utilizando mis técnicas de cierre como el doble alternativa. Va a querer este o este. Y con eso la gente vende mucho más. Y en Centro y Sudamérica ya la gente le dice, hey, ¿quieres trabajar aquí? Estudia los doce poderosos cierres de Alex Day y luego ya vienes y me ves. Es lo que entrena la gente porque no hay escuelas de ventas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Esta es la única escuela de ventas que hay mi información. Y por eso la gente me sigue en las redes sociales para aprender todo esto. ¿Qué significa para ti, Alex, la Biblia del Vendedor? ¿Cómo nace este libro? Así nació, nació como esta carpeta aquí, ¿verdad? ¿Esta carpeta llevó este libro? Esa carpeta llevó este libro. Esta carpeta, que es mi información, es que, ¿sabes una cosa? Hoy supuestamente hay muchos entrenadores de ventas, pero no saben vender o no saben instruir, ¿me entiendes? Yo sí sé vender porque yo he vivido de esto, de esto. Saqué a mis hijos, tuve cuatro hijos y los saqué adelante. Toda mi vida la he hecho salir adelante vendiendo. Y lo que hago cuando estoy haciendo en público, hablando en público, estoy vendiendo. Es más, en cada uno de mis eventos vendo. Vendo una tarjeta digital como esa. Mira, muéstrasela para que la gente la vea. Aquí está la tarjeta digital. La tarjeta digital en la que vienen 20 audiolibros, 10 programas en videos y 8 en mis libros. Toda la información que he sacado en 35 años, ahí viene en esa tarjeta y la vendo en mis eventos. Bendito sea Dios, no porque tenga que con eso coma o no coma, ni más rico ni más pobre. Es que no puedo hablar sin vender. Porque vender es un hábito, al igual que ganar es un hábito. Y hay que enseñarle esos hábitos a la gente. Ya está en mi ADN, ¿no? Si me subo a un escenario, pues te voy a vender. Tienes que, tienes que véndele a la gente. Es que muchos lo encuentran ofensivo. No, 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 no. Ayuda a la gente. Tu información, tu conocimiento, lo que tú has hecho. Porque tú eres un gran ícono de éxito y la gente quiere saber cómo lo hiciste. Busca la forma, grábalo, hazlo en video, vende USBs, pero hazle llegar esa información a la gente que es exactamente lo que tú has hecho. Volvemos a lo mismo. La gente anda desesperada acá abajo, no sabe ni por dónde empezar, ni qué hacer y todo eso. Y acá está la nube de información. ¿Qué es lo que va a hacer que se cuelgue de la nube? ¿O cómo logró una escalera para llegar a esa nube? Sabiendo que sí puede y siguiendo a alguien. Alex, tú mencionaste algo muy interesante. Decías la pirámide, está así, ¿no? Bueno, acá estamos el 5%, ¿no? Del que tiene casas, el que tiene, el que tiene éxito, el que tiene dinero. Y el 95%, pues no. ¿Qué hacen de diferente los que están arriba de los que están abajo? ¿Cómo más personas pueden subir? Es que mira, por ejemplo, en México somos aproximadamente 130 millones de habitantes. Solamente el 5% de hoy de acá. Pero fácil, tenemos 60 millones de habitantes en la parte de abajo aquí que viven en extrema pobreza. Nacen, crecen, se reproducen y mueren en extrema pobreza creyendo que la pobreza es normal y no buscan otra forma de vivir. Yo quiero llegar a esa gente y decirle, ¡Ey! Este, no tienes que tener un empleo, trabaja para ti mismo, vende algo, arranca algo. Este, pone un puestecito, se limpian caños, se lavan carros, se desponchan llantas, hacemos esto, plantamos plantas, lo que sea. Pero saca tu impulso y si eres contador, ingeniero, dentista, lo que sea, abre tu pequeño chancarrito y ponle ahí, dentista Juan Pablo Hernández y que la gente venga y todo, ¿me entiendes? Empieza. Es que la gente dice, es que esto nomás hablan de vendedores y emprendedores. No, es que emprendedores pueden ser todos los profesionistas también. Entonces, que la gente sepa que sí pueden cambiar y que le tiren en grande y que sepan que hay información ahí disponible, pues con su servidor Alex Day. Y hay algunos otros buenos expositores, aunque debo admitir que no todos entregan contenido. Hay muchos que prometen enseñar a vender y a emprender y lo único que hacen es venderle a la gente. Toma este curso y en este curso compra otro de 285 y en el de 285 compra otro de mil. No, pero el bueno viene siendo el de 5 mil y se la pasan bajando el dinero a la gente y no le dan esencia. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos nunca han sido vendedores que han andado de puerta en puerta y está ganándose la vida, como lo he hecho yo, toda la vida. Hoy se ha puesto muy de moda el tema con las redes sociales, con la apertura. Es mucho más fácil para muchas personas tomar un micrófono y si entiendes la fórmula de comunicación, de viralidad, de hashtag, pues puedes llegar a unas audiencias muy grandes. Sí, pero muchas veces son personas que solamente leyeron un libro y que no tienen experiencia, que no tienen los fundamentos. Acuérdate, antes es primero practicar y luego predicar. Primero practicar, o sea, tienes que ser un ejemplo. Yo, ¿cómo le podría decir a la gente que abra un negocio, que tenga vendedores, si no tuviera mi empresa? ¿Me entiendes? Yo he arrancado muchas empresas fuertes en México y Latinoamérica desde mero abajo y son ahorita empresas multinacionales. Y entre ellas, mi misma empresa que arranqué en el 99 con cuatro vendedores en Tijuana, Baja California. Ahorita tenemos 16 mil vendedores a nivel nacional. ¿Cómo detectas un vende humo, Alex? ¿Qué le dices a la gente? ¿Cómo decir, ah, este pelado es vende humo? Yo con la experiencia que tengo nada más de viéndolos. Mira, es que no entran a la esencia. Por ejemplo, oye, que te voy a enseñar a vender. A ver, ¿cómo se rebata una objeción cuando la persona te dice, no quiero, no me interesa, lárguese? No saben. Entonces, es que mira, te levantas temprano y que hay que tener buena actitud y que vendele a la mente, no a la gente. Y que eso, o sea, son puras cosas intangibles, pero no le dan esencia a la gente. Ese es un vende humo. ¿Qué opinas de esa frase? Vendele a la mente y no a la gente. Pues yo digo que no. Yo le digo, yo le vendo a la gente, no a la mente, porque la mente no trae cartera. Son el tipo de cositas que suyen muy comerciales, pero no funcionan. Tú llega una persona que te quiere comprar un condominio, dile exactamente cuántas personas, esto, lo otro, 12 recámaras, cuántas son la familia, estacionamiento. Dale sus necesidades básicas. Dile cuánto valen los dos departamentos. Dile que se va a quedar el de dos o el de tres recámaras. Y dile con cuánto puede entrar, con el 5 o con el 20% de inversión inicial. Y nosotros le conseguimos financiamiento. Dale cosas básicas, elementales, para que la gente compre lo que quiera. Ayúdale. Eso de que vendí a la gente y conquiste y llegue al corazón y eso. Para mí son jaladas esas. Alex, ¿tú crees que, lo platicaba con un amigo la otra vez, tú has tenido mucho éxito, has tenido mucho impacto. En la historia que nos estás platicando, ¿crees que te ayudó cuando fuiste a Estados Unidos, cuando empecé a ser conferencista, jugó a favor el color de tu piel? No, por supuesto que sí. Se me abrió muchas puertas. Porque I want you to listen to the kind of English I speak. I learned how to speak English like the Texans, with the Texas straw. O sea, aprendí a hablar inglés como los gringos. Sí. Fue, fue lo que me abrió las puertas. Y tener los ojos claros y ser blanco, pues yo no necesitaba papeles. Hasta la fecha, fíjate que soy residente de Estados Unidos y hace 12 años califico para mi ciudadanía y no la he tramitado. Ok. Porque yo soy mexicano de corazón, vivo en México. Y toda mi vida es mi México. Yo me quiero morir en mi México. Yo no necesito a Estados Unidos para nada. Pero sí me abrió muchas puertas y obviamente la gente como te ve. Pero ¿sabes qué? No se debe juzgar eso. Yo veo algunos chaparritos, pletos, cabezones y son buenísimos para hablar. Y para impactar a la gente, digo eso, el poder de las palabras. Yo le llamo el PPH, el poder de la palabra hablada. Maneja muchas cosas. No necesitas ser hombre, mujer, alto, delgado, rubio, delgado. No, no importa cómo eres. Importa todo lo que traes adentro. Eso sí, disciplínate que no salgan sumamente gorditos o gorditas al público porque se ve la falta de disciplina. Oye, Alex, tú dices que a tus 26 años con el tema de restaurantes ya levantabas capital. ¿Tienes tu primer millón de dólares? ¿Te está yendo muy bien a temprana edad? Pero siendo mojado todavía. Tenía nueve gringos y 26 hispanos trabajando conmigo. Ok. Sí, siendo, o sea, mojado. O sea, en lugar de andar cortando céspedes, yo ya era empresario. ¿Cómo lo lograste? Aplicando todo lo que esos céspedes decían, que decían, you are or will become bad what you think about all day long. Lo que me decían mis maestros gringos, aplicándolo. Era tan tonto que seguía el pie de la letra lo que me decían. Y lo apliqué y me dio resultado. Era tan tonto que seguía el pie de la letra. No, no, es que muchos les enseñan. Es que miren, ah, sí me gusta, pero esto, ah, pues. Denle vueltas. No lo aplique. Es que yo a la gente le doy información. ¿Sabes de dónde es mi información? De la práctica. Porque decidí a los 27 años ser conferencista. Yo ya había venido a Estados Unidos de mojado, de mero abajo. Ya había tenido mis negocios. Yo ya sabía lo que era tener dinero en abundancia. ¿Me entiendes? Tenía en la cuenta dos, trescientos, cuatrocientos mil dólares. Ahí en tu cuenta de ahorro nada más. ¿Me entiendes? Y es lo que le enseñaba a la gente. De bolero, que voleaba por diez, quince centavos a tener millones de dólares. No cualquiera. ¿Me entiendes? Sí. Y luego me caí otra vez y me volví a levantar. Y me volví a caer y me volví a levantar. Y bendito sea Dios, gracias a la experiencia. Ya no me he caído ni me vuelvo a caer. A ver, ¿cómo se arma una estructura, Alex, para tener 16 mil vendedores? Yo tengo un director nacional. Sí. Él tiene directores regionales. Regionales, los regionales tienen gerentes locales, los gerentes locales coordinadores, los coordinadores vendedores abajo. Ahí te va de nuevo. Vendedores, coordinadores, gerentes, directores regionales y un director general. Yo ni me meto, yo ni me involucro. Ya diseñé el sistema y se va solito. Una persona que hoy no sabe vender, pero entiende que quiere aprender a vender, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Cómo se hace un buen vendedor ahorita? Pues tiene que estudiar ventas. No puede estar improvisando. Hay dos formas de vender. Una cuando llegas y hablas con la persona. La otra cuando llegas bien preparado. Tienes que me digas, primeramente la gente tiene que entender eso. Tienes que lograr la atención, el interés, deseos, convicción y cerrar la venta. Es un orden lógico, pero lo tienes que aprender en alguna escuelita o alguien te lo tiene que enseñar. No puedes nada más llegar y empezar a hablar con la gente porque a veces la gente quiere comprar. Oiga, si es interesante y en lugar de decir, entonces quiere este o este. Sí, y aparte de eso, esto y esto. Y en lugar de cerrar, se pone a seguir hablando, hablando, hablando hasta que la gente se frustra y al final le dice, pues déjeme pensarlo y yo le aviso. Oye Alex, cuando estabas en los inicios de ser conferencista, la gente no sabía. Había dos conferencistas cuando tú armaste toda esta estructura. O sea, ¿cómo vendías? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo abriste un mercado? ¿Cómo fue el tema de, oye, este, pues quiero darte una capacitación, quiero darte un taller, quiero una conferencia? ¿Cómo vendías algo que no se conocía? Ah, ¿sabes cómo? Muy sencillo. Yo perdí todo mi dinero en Miami. Un amigo, te digo, que me regaló un boleto de avión en Panam, que no existe, este, y tres días de hospedaje en la Ciudad de México. El primer día salí a vender. ¿Cómo? No sé cómo, pero recuerda esto. El hambre te hace muy creativo, ¿eh? Entonces quemé todas las naves y dije, si quiero que me vaya bien, tengo que entregarme totalmente y hacer esto con todas las ganas. Y quemó mis naves. ¿Cómo regresaba si no tenía? ¿Con qué comprar mi boleto de avión? Yo vivía en Miami, Florida, ¿me entiendes? ¿Pero cómo terminaste en Miami? ¿De San Antonio? De San Antonio vendí mis negocios, me fui a Miami, me llevé en efectivo 380 mil dólares para empezar mi carrera de hablar en público, los cuales en menos de seis meses los perdí, porque contrataba 50 mil dólares de publicidad en la tele, 20 mil de radio, esto, rentaba salones y no me llegaba ni una sola persona. ¿Por qué? Porque la gente no me conocía, la gente no sabía. ¿Y por qué vendes todo si a qué te estaba yendo bien en San Antonio? Si estabas seguro, ¿por qué? Ah, me faltaba una parte. Yo te dije, yo quería ser rico y famoso. Y era rico, pero quería ser famoso. Entonces iba por ser famoso. No era feliz. Yo ganaba dinero y una vez llego a mi oficina, en mi Mercedes nuevo, me quito mi traje, me siento y digo yo, ¿Qué demonios hago yo aquí? No, 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 esto no es lo mismo, esto no. Y ahí empecé, ¿qué quiero, qué quiero? y cuando fui a ver a Zig Ziglar le dije eso es lo que quiero hacer, eso es ser ambiente artístico y empresario al mismo tiempo ¿lo viste arriba de un escenario? estaba, yo era de las partes de las dos mil personas que estaba ahí arriba y lo estaba viendo ahí abajo y dije, Zig Ziglar fue el que me estimuló y dije, yo quiero ser el Zig Ziglar mexicano y lo voy a hacer ahorita ¿ya me entendiste? quería ser rico y famoso y con eso dije ya soy rico, ahora quiero ser famoso cuando lo viste y si recuerdas ese momento dentro de todo lo que dijo él, ¿con qué te quedaste? obviamente pues despertó una emoción en ti yo quiero ser él, ¿pero te acuerdas que fue la parte en que más te quedaste? es que yo conocía absolutamente todas sus frases y todo, pero él me dijo el momento, fíjate, nunca se me va a olvidar que dijo, el momento que haces un decreto contigo mismo desde ese momento reinicias tu vida, si hubiera un momento que hicieras un decreto de que cambio quisieras hacer con tu vida, ¿cuál sería? y dije yo, pues hablar en público y hacer eso, me dijo, entonces toma acción y hazlo, y dije, lo hago y ahí empezó, y ahí nació Alex ahí, el conferencista no el empresario oye, pero en Miami, seis meses y te acabaste todo el dinero, ¿por qué tomaste esas decisiones? ¿tuviste un manager, un promotor? no, nadie, eso fue lo que yo pagué en mi escuelita para aprender a hablar en público, cometí todos los errores del mundo, ya después me di cuenta que no teníamos que pagar tanta publicidad ni esto ni eso, que la gente no va a llegar, no es la forma de llegar a la gente ¿cómo si? en aquel entonces te estoy hablando antes que existiera el internet, no había esto, todo el tipo de cosas que tenemos ahorita, no, entonces radio televisión, para que la gente te pudiera conocer, y vaya tus presentaciones pero lo aprendí de la forma muy cara, y me funcionó terminas tronado en Miami, y después empiezo de la Ciudad de México de mero abajo, tenía tres días de hospedaje, el segundo día dije si no saco dinero hoy, mañana, ¿dónde voy a dormir y qué voy a comer? andaba a pie, no tenía nada nada, después de haber tenido millones ¿me entiendes? andaba a pie, no tenía dinero ni nada dije, ok, entonces me fui de empresa en empresa en empresa, hasta que llegué con la empresa que se llamaba, ya ni existen seguro es la república, ya ni existen en la Ciudad de México, y me dijo el cuate oye, ¿y capacitación en ventas no das? y dice el hambre, ¿a qué huele el omelette? ¡a huevo! de ventas o de lo que quieras, te hablo dijo, ¿y cuánto me cobras una capacitación? pues no sabía cuánto cobrar cuando no sabes qué hacer algo, aviéntate aviéntate y luego lo pules intenta, falla, piensa y vuelve a intentar ¿me entiendes? y yo dije, órale la vendí en 3.500 dólares o sea, en nada, mi primera presentación, pero ya con eso dije, tengo un boleto de 600 dólares para volver, ya tengo hospedaje, ya tengo que comer, y luego me dijo, ok, ¿cuánto? le dije, 3 días, ¿de cuánto tiempo acaba? 6 horas diarias me sobre comprometí entonces el primer día me acabé todo mi material, ya me tienes hasta las 4 de la mañana escuchando y aprendiendo y técnicas y todo eso, y aprendí el poder de la improvisación en el escenario ¿me entiendes? dije, tengo que hacer rendir mi material y eso y lo otro y es donde me empecé a pulir hoy en día creo que yo creo que es más fácil para mí pararme a hablar frente a un micrófono, frente a mil personas, eso me es más fácil que mantener un diálogo con la persona más mala wow oye Alex, hay un efecto que yo le llamo las palomitas de microondas, que digas las palomitas cuando las pones 3, 4 minutos, depende del microondas lo nuevo que esté, y el efecto de pum, 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 o sea es, ya se armó, ese pum, pum, pum realmente dura muy poco, son 10, 15, 20 segundos hay que saber el tiempo que hay que ponerle, etcétera lo que te quiero preguntar a ti es ¿en qué momento, de ese momento que tú estuviste viviendo a decir ah cabrón, ya me hice de un hombre, ya soy Alex Day, ya estoy hablando para 2000, para 3000, ah cabrón me buscan en Perú, me buscan ¿en qué momento tú, en tu persona dijiste iba a ser rico ¿sí? y famoso, ya soy famoso ¿cuándo fue? uy, que imagínate cómo se siente que vas a un restaurante y la gente va y dice, toma una foto conmigo y su autógrafo y eso, y eso la misma gente te lo expresa vas por las calles, la gente te reconoce, estás en restaurantes, en aeropuertos, donde quiera que andes la gente te reconoce y es cuando dices, wow ya escuché su libro, oiga, leí su libro y me encantó eso, y su primer cassette que se llamaba El Despertador que he vendido millones de esos el cassette despertador, El Despertador se llama, tienes que tener ese programa, El Despertador se llama, y ahí aprendí que si yo me enfocaba y que si la gente ya me conocía entonces ya era sumamente famoso tómate tu tiempo y sácalo se le cayó la pluma aquí y nos tiene a todos con el con el alma en un hilo o pégale y yo la cacho aquí para ti, ¿sabes qué? a la gente le gusta esto le gusta Jorge, se le cayó la pluma la espontaneidad es lo que le gusta a la gente, sino cuando habla uno como decimos en México este, con el alma en un hilo y directo y a la yugular a calzón quitado a calzón quitado, sí señor entonces, la gente te lo empieza a pedir con las fotos, con la cercanía no, te das cuenta luego, luego cuando la gente llega te dice, usted me cambió la vida lo que usted me dijo me funcionó y todo eso eso no te das cuenta aquí eres famoso ese cassette que ha vendido millones ¿de qué trata? despertar como tener un buen día todo el día todos los días le enseña a la gente cómo levantarse en la mañana de buen humor y mantenerse en un buen estado de ánimo pero el despertador es uno de mis que tiene 30, 40 obras individuales porque se acaban cassettes o libritos de bolsillo que se vendían en grandes, grandes cantidades oye Alex ¿se te subió? en un tiempo claro claro mi hermano de andar no tener que comer y todo eso al ratito traer tu propio avión tener gente para lo que quisieras cuando llegó el primer Cadillac a México y yo lo compré ¿me entiendes? en el 94 en Monterrey y oye que llegaron los carros apartame un negro y una suburbana que haga juego les di un cheque no sé por 100 mil dólares hay un cheque cuando ya puedes hacer ese tipo de compras y tomar decisiones de cómprame este cómprame ese terreno cómprame aquello y tienes empleados para todo se te suben los ojos ¿me entiendes? claro que sí todos el que diga que no no ha tenido éxito a todos en los otros videos lo somos pero hay que saber bajar a tiempo y aterrizadito ¿me entiendes? conozco gente que no se baja pues sí y yo conozco gente que nunca que ha sabido manejar eso muy bien ahorita el cuarto hombre más rico de Guadalajara es alumno mío y es el hombre más aterrizado del mundo el hombre más sencillo del mundo y me da mucho gusto que tengo no solamente él ahorita gracias a Dios tengo alumnos a nivel mundial en Estados Unidos en México en Centro Sudamérica tengo alumnos que están multimillonarios que tienen empresototas y son de la gente más linda y más sencilla conmigo de hecho todos de cariño me dicen padre yo no creo que hay otros conferencistas que tengan hijos así que le digan padre empresarios tan exitosos todos conocidos algunos y todavía hay algunos que no menciono sus nombres por su seguridad propia pero gente muy fuerte en Monterrey en Ciudad de México en Guadalajara que son grandes grandes ejemplos y han aplicado absolutamente todo lo que les he enseñado ¿cómo bajaste tú el ego? ¿cómo lograste aterrizarte? muy sencillo me di cuenta mis hermanos me visitaron una vez me dijeron oye te hablamos para comer no puedes ya no nos contesta las llamadas y todo eso se te está subiendo el ego y me hicieron conciencia y dije no pues lo voy a quitar eso de mi vida una persona de bólatra no no sale adelante el ego se le ve a la gente ¿me entiendes? hay que ser sencillo amable yo le llamo la grandeza de la sencillez tú eres una persona muy sencilla se ve y toda la gente que te conoce que me ha hablado y te dice Alex lo que tienes es que es una persona toda madre y que es muy sencilla gracias gracias ¿cómo se trabaja la sencillez? pues ya ya aprendes a bajarle al ego de hecho la vida a todos se los lleva arriba abajo caen se pierden necesitan terapia pierden 10 años de su vida en volverse a ubicar mejor ubícate rapidito rapidito pregúntate si no tuviera este ingreso si no tuviera lo que tengo hoy en día ¿por dónde empezaría de a mero abajo? hace cuenta que no tiene nadie que estás empezando a mero abajo y eso te baja tu ego y te aterriza ¿qué significa para Alex Day Dios por delante? lo mencionas mucho lo vi en tu comunicación si Dios está conmigo me ha salvado de muchas y a eso a eso me refiero el hecho que hay gente que no cree en Dios no quiere decir que Dios no existe quiere decir que esas personas escogieron no creer en Dios no creer en Dios pero Dios existe y Dios está en nuestras vidas y Dios es el que me da a mis casi 65 años de edad la energía la paz la tranquilidad el bienestar el amor familia todo lo que tengo se lo debo a mi padre Dios ¿tuviste dos intentos de secuestro? dos intentos sí ¿por qué la libraste? ¿cómo fueron esos dos intentos? ¿en qué épocas fueron? Dios estuvo conmigo Dios estuvo conmigo estaba firmando autógrafos y de repente uno me dice Alex y volteo a firmar el autógrafo y me metí una pistola que me dice cállate y sígueme y digo ¿qué? dice somos de la policía federal tienes una orden de aprehensión y le digo déjame verla allá te la enseñamos y le dije pues allá les caigo y le dije no pum y en eso se bajaron los cuates de una camioneta con armas largas y la gente trató de evitarlo y le dije ahorita voy a hacer una matadera porque señoras se les dejaron ir al primero se les dejó una señora sacó unas llaves con metralladores y le avienta las llaves en la cara y todo y aquí él empezó a cargar cartuchos y dije ahorita me las voy a matar no, 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 no me subieron a un sur en la parte de atrás me subieron pusieron capuche me pusieron esposas y dije y me llevaron a la carretera estás hablando de Oaxaca y en eso empieza a bajar el automedio de velocidad ahorita me sacan me quitan capuche me dan mi tiro de gracia y me van a dejar ¿qué crees que era? un retén militar en la carretera y es que es el otro cuando los escuché ayúdenme y estoy en las armas largas pero de afuera hacia adentro y me rescataron y a ellos me metieron al bote y yo les hice una celebración y les compré gancitos infantas y todo a los de la policía y a los militares no, Dios es muy grande conmigo mira y la segunda vez ¿cómo fue? fue aquí en Guadalajara precisamente fíjate estaba yo en un evento público en uno de los y ha estado en tantos lugares hablando que ya ni me acuerdo la vez que estoy hablando yo ya había estado aquí hasta que reconozco desde el escenario el teatro y en un teatro de los antiguos de antes voy saliendo y llegaron los tipos y me dijeron Alex y sí este vente no les digo cuál me meto corriendo y el público me ayudó porque todavía no se se iba todo el público y me metí a la azotea y llegaron ya igual con armas largas y todo eso a buscarme y todo eso pero la gente me ayudó me acuerdo que una señora subase por aquí y me subí a la azotea y en la azotea había un caminito de madera y luego puros falsos plafones a dos lados y fui y me senté y en ese entonces traía un portafolio dorado y traía traje negro y me puse así y nomás veía que las luces pasaban por aquí y por allá y ahí estaban unos y ahí otros y yo senté al medio pero si te caías el caminito caías en los falsos plafones y te matabas porque abajo ya estaban las butacas imagínate te caes a una altura de esas y te matas entonces yo me esperé ahí y dije señor estoy en tus manos haz tu santa voluntad y nomás pasaban la alambre ¡eh! no lo ves no y acá no se ve ¡no! ya se fue yo creo ay Dios Dios tu gracia me quedé ahí eso pasó a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana me quedé ahí a las 4 de la mañana ya voy saliendo y el señor que trabajaba ahí le dije venga oiga me gusta su suéter y su gorra ven a ver y le compré el suéter y la gorra y tiré mi saco y la ruqueta ahí me escapé y Dios me salvo ¿no creciste ahí con un no te afectaron esos dos intentos de secuestro como para tener más seguridad o más pendiente o realmente lo viste como un tema de te voy a decir una cosa yo jamás he tenido guarulas jamás he tenido guarulas yo creo tengo tanta fe en Dios Todopoderoso que sé que él siempre me va a rescatar porque sabes que me he dedicado toda mi vida ayudar a la gente yo ayudo a la gente a cambiar su forma de pensar y a que viva bien y feliz entonces Dios siempre me va a proveer todo maestro he tenido choques he tenido choques en la carretera he tenido situaciones muy pesadas en mi avión que se va quemando un motor ese tipo de cosas y yo siempre salí adelante yo no le tengo miedo ni a la muerte ni a la enfermedad ni a nada porque sé que Dios está conmigo hasta que él lo decida ¿manejas tus aviones? sí soy piloto llevo 12 años volando en mi propio avión no tienes quien lo vuelo tú lo vuelas yo personalmente lo vuelo 12 años llevo volando solo volando solo y es muy bonito llevo más más de 1300 1400 aterrizajes yo solo ¿es complejo aprender? muy muy complejo pero más que más que todo ¿sabes por qué? no es por la volada es como un carro lo aprendes a volar sino el manejar este el radio ¿me entiendes? Torres San Antonio del Extra Bravo Kilo una Extra aproximándome de Monterrey actualmente a 13500 pies ascendiéndose a la pista que usted me decide aproxímese a la 12 esto y esto y tienes que hablar muy buen inglés y muy buen español porque casi todo todo se maneja en inglés los gringos como que predominan muchas cosas que eso me cae gordo yo soy mexicanista a morir ¿por qué comprarte un avión privado? ¿cómo llega ese momento donde dices tú tengo el dinero? conozco mucha gente de lana que puede comprarlo y hay gente que lo ve como una creencia limitante de es too much ahí te van las creencias son más poderosas que la realidad ¿por qué unos sí lo hacen y por qué otros no lo hacen? porque unos creen que pueden y otros creen que no o dicen no es necesario o es una chulada es una chulada pero hay de aviones hay monomotor bimotor y turbina son tres y de turbina hay aviones de un millón y de 40 millones de dólares igual que los caros hay carretos y todos te dan el servicio hay que saber qué, cómo y cuánto qué tipo de avión necesitas para tus necesidades yo compré el avión porque necesitaba moverme demasiado rápido tuve el primer avión fue un 421 Cessna bimotor para seis personas interior más maletas y todo y ese me daba muy buen servicio para hacer mis conferencias una en la mañana una tarde una mañana una tarde ¿y por qué te dio por aprender todo a manejar los aviones? o sea ¿de dónde nació porque me daba miedo las alturas por eso me tiré en paracaídas por eso me tiré en bungee y por eso aprendí a volar porque me daba mucho miedo la altura y mi frase haz lo que más temas y vencerás el miedo es lo que marca la diferencia ¿por qué me aprendí a volar? porque me daba miedo volar por eso aprendí en un principio ¿tú crees que no me daba miedo volar en público? cuando estaba atrás me estaban haciendo mi presentación atrás de la pantalla y con mi con mi presentación al frente claro que me daba muchísimo miedo ese miedo crea adrenalina y el cuerpo se vuelve adicto a la adrenalina yo soy adicto a la adrenalina por eso manejo a 160, 180 las carreteras me gusta volar solo y por eso me gusta estar frente a los públicos la adrenalina es algo bien rico o sea realmente eso que te da miedo es enfrentarlo es como decimos agarrar el toro por los cuernos exactamente para eso no necesitas ir a la escuela ¿verdad? no necesitas no más necesitas aprender a perder el miedo el miedo y a disfrutar el miedo estar nervioso es normal que se te note es mortal es algo que la gente necesita saber que estar nervioso sí y algo te da miedo ¿lo vas a hacer? sí y te vas a poner nervioso sí y te va a dar miedo también pero lo voy a hacer de todas maneras y es lo que mucha gente no hace vive una vida demasiado confortable hay una que hace muchas personas ¿por qué no compran casa? para no echarse la bronca ¿por qué no compran carro? porque se mueven en Uber ¿me entiendes? sí ¿quién toma las decisiones? tú ¿quién marca la diferencia? tú ¿quién vas a ser de aquí en adelante? lo que alcances a ver lo que alcances a creer alcanzas a crear esa es una de mis frases más poderosas lo que alcances a creer alcanzas a crear que una persona se puede levantar de mero abajo viniendo de mero por supuesto te voy a dar un ejemplo de uno de mis representantes en Perú que me está contratando ya me ha llevado dos o tres presentaciones con cinco mil personas sin ningún problema me ha llevado en ocasiones en avión privado en helicóptero y todo eso ¿sabes qué edad tiene ese chavo? 21 años vive en Lima, Perú y el muchachito era de un pueblito ahí le llegó a sus manos el cassette que se llamaba El Despertador y ahora por eso me dice padre me dice maestro lo que yo quiera lo que yo quiera y ese chavito se ha levantado de ser lavaperros y nomás llegó a cuarto de primaria de ser lavaperros ahorita maneja cientos de miles de dólares es un gran empresario y toda la gente que nos está escuchando todos pueden cambiar cambiando su forma de pensar mencionas una frase bien poderosa lo que alcanzas a creer ahí lo detengo hay gente que no puede creer sí ¿cómo se cree? sí mira yo tuve cuatro hermanos ¿cuántos de ellos hacen lo que yo? pues ninguno ¿por qué yo sí lo hice? porque yo dije yo sí puedo yo voy a ser rico y famoso y voy a pagar el precio ellos han vivido una vida muy tranquila pacífica ¿me entiendes? tranquila serena serena y todo eso no yo no yo constantemente he tenido que tomar el toro por los cuernos literalmente yo aprendí si vas a confrontar un toro y viene hacia ti escápate a la derecha no puedes por la derecha escápate a la izquierda no puedes por la izquierda métete por abajo no puedes entonces vete por arriba tampoco puedes entonces vete y agárralo los meros cuernos y toma el toro por los cuernos y eso es lo que he hecho con mi vida y sabes una cosa lo seguiré haciendo además es muy bonito y muy emocionante vivir una vida demasiado pacífica no es para mí ni me interesa ni lo veo ni jamás lo haría a mí me encanta retar la vida el miedo el temor y eso es lo que me da el propósito de vivir ¿sabes qué me gusta hoy en día? ¿sabes qué se me antoja hoy en día? pues nada que no he conocido dónde no he viajado ningún carro se me antoja ningún avión se me antoja he tenido varios ¿me entiendes? casas propiedades bendito sea Dios yo le enseñé a la gente algo que aprendí yo a los 20 años cada cada año no estrenes carro estrena propiedad y mis hermanos y yo desde los 20 años decidimos estrenar propiedad cada año y bendito sea Dios este tenemos bastantes propiedades yo tengo más propiedades que las que puedo visitar te lo diré honestamente te felicito gracias gracias Alex tú levantaste capital cuando estabas en la parte de los restaurantes conozco muchas personas emprendedores empresarios inversionistas que que están levantando capital para proyectos pero hay gente que me ha dicho pero es que no logro generar confianza o no funciona o tú ¿qué has hecho? yo he levantado capital para muchos proyectos también ¿cómo se genera confianza Alex? ¿en qué? para levantar capital ¿cómo haces un levantamiento de capital y que la gente confíe? explícame levantamiento de capital pedir dinero cuando tenías tus restaurantes decías oiga vendo tickets para crear este restaurante para crear este proyecto oiga traigo un terreno yo vendía acciones de mi empresa sin tener sin que tuviera dinero la empresa ¿me entiendes? sin tener activos ¿y estabas muy joven? pues sí tenía 26 años pero ya había comprado mi primer restaurante y lo metí en la empresa y dije voy a comprar 10 más ¿quieres entrar? lo que metes ahorita si metes ahorita 10 mil dólares muy pronto van a valer 20, 30 mil porque los negocios van a seguir creciendo vende acciones es una idea ¿qué vendes acciones? ¿qué es vender acciones? es vender nada pero cuando la gente te ve seguro capaz, atrevido e inspiras la gente le entra contigo porque mucha gente tiene dinerito guardado y no sabe cómo invertirlo necesitas generar esa confianza y que la gente vea que eres una persona que sí lo puedes llevar a cabo porque ya lo estás haciendo demuestra que tú también puedes sí, eso precisamente era lo que te quería preguntar tú llegaste a Estados Unidos no tenías muchas relaciones muchos contactos empiezas a vender acciones ¿cómo se generaba esa confianza? porque hay gente que no logra generar confianza hablando vender es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado el que aprende a vender jamás tendrá hambre va ¿qué es vender? ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado si aprendes a hablar bien y la gente tiene que aprender a vender para aprender tienes que aprender cosas como dicción modulación de la voz y lenguaje corporal fíjate nada más dicción la pronunciación cara clara de cada una de las palabras hace rato te digo oye yo era de voz de locutor pero ¿sabes por qué? porque me he dedicado tanto a esto fíjate una cosa que la gente no sabe si sabes que los que somos profesionales hablando en público tenemos problemas con la lengua yo fácil tengo 20 cortadas en cada lado de la lengua donde hacen impacto por las muelas de tanto que hablas y hace tanto impacto con la mano porque hablas 8, 10 yo he hablado hasta 16 horas diarias entonces está impactando ahí y luego te cambia también tu voz ¿me entiendes? y este ¿qué crees? hoy tengo un problema con mi codo esta parte de aquí que yo creo que me lo voy a tener que operar porque me duele mucho ¿sabes de qué? de agarrar el micrófono por tantos años está con el micrófono así o sea esos son los son los precios que tienen que pagar pero todo tiene su precio pero todos los que nos preparemos y aprendamos a vender vamos a ganar siempre ¿sientes Alex que todo lo que te has propuesto en la vida lo has logrado? ¿crees que te falta algo? dicen en inglés pretty much sí, sí, sí claro la gran mayoría de las cosas que me he propuesto lo he logrado Alex quisiera preguntarte temas de ventas conceptos para que la gente se quede con un sabor sobre todo que estoy seguro que sepan que sí sé vender más que sepas vender que te va a conocer mucha gente nueva por tema de redes sociales en esta audiencia pues mira yo tengo una técnica muy buena que te voy a compartir contigo y al público también con la cual puedo hacer que cualquier persona diga que sí te gustaría conocerla me encantaría ya ya te vendí te estoy diciendo yo puedo hacer que digas que sí te gustaría conocerla y que dices me encantaría que eso es un sí ¿verdad? sí me encantaría eso es un sí ¿verdad? sí o no esa es otra técnica de venta al final ponle verdad no cree no le parece y haces que la gente diga que sí y si haces que la gente diga que sí es muy probable que al final también te diga que sí ¿verdad? sí ya ves ya te lo estoy enseñando o sea fuera teoría esto es práctica aquí se nota Alex ¿qué significa el no para un vendedor? es que me dijeron que no eso se llama una objeción cada objeción necesita una solución sí yo lo único que quiero hacer si yo quiero que vendas esta botella de agua a alguien ok yo lo que quiero saber es por qué no la compraría sí entonces yo el no significa una objeción yo le saco una solución y la venta es mía sí y si lo llevas bien usas modulación de la voz lenguaje corporal ¿sabes lo que es el lenguaje corporal? mira sí a ver lo último que debes de perder cuando estás hablando con una persona es la atención ¿estás de acuerdo? sí eso es técnico le estás de acuerdo le estás de acuerdo que provoca un sí haz que la gente diga que se vea pero aquí te va otra para que no pierdas la atención de la persona dile o sea mantien siempre su atención si ves que empieza la persona a ver su celular o empieza a voltar pues cierren la puerta pásenle diga ya perdió el ritmo de lo que le estás hablando porque cuando estás hablando con la gente es una N levantas bajas levantas y cierras es una N cuando pierdas eso puedes decirle le voy a decir algo que normalmente nunca le digo a mis clientes y es la primera vez que se lo voy a decir mira como te tengo mira como los tengo absolutamente toda la atención al tener la atención ahora interés deseo que diga lo quiero convicción que esté convencido y ahora sí el cierre ves es conocer estos pequeños detalles lo que marcan la diferencia entre los que venden y los que casi casi venden ¿me entiendes? si tú vas a una junta de ventas que se hace en todas las mañanas como yo la genero en mis cientos de plazas que tengo ¿me entiendes? a las nueve de la mañana ahí vas a ver quién vendió y no vendió por la pura cara cuando llegan ¿qué pasó? ¿cuánto has vendido? nueve nueve en la semana no he vendido nada hace dos semanas y se les nota la pura cara ¿me entiendes? es que hay que mantener esa actitud de seguridad pero no sale una cosa no, no me preocupo ahorita lo arreglo y yo tengo una regla siempre en lo que voy a hacer le llamo yo worst case scenario el peor de los escenarios si algo no va a funcionar a ver ¿por qué? y de una vez cuando se me dice que no ¿qué hago? y se me avienta y se me corre ¿qué hago? tú ve el peor de los escenarios y prepárate para todo y siempre andas un paso adelante ¿qué hacer cuando estás vendiendo Alex y te dicen no me interesa? muy bien está bien lo que yo diga lo va a tensionar muy bien agarra tus cosas ya me voy muchas gracias oiga nada más para no cometer el mismo error con mi siguiente cliente me podría decir que es lo que no le interesó el silencio hace que la gente hable y si me dice el precio bueno y si se lo pudiera dejar el cuatro pagos le interesaría o si no le quitar el engancho ahorita le entraría si le consigo financiamiento nomás así y no tenemos que entrar a toda la presentación ya terminé con usted nada más para ver si lo puedo ayudar o no y puede que una de esas pegue ok son los detalles los que marcan la diferencia entre los que venden y los que casi casi venden no se te olvide eso ¿cuál es el momento en el que dejas de vender? cuando cierras bueno entonces me había dicho que le interesaba tal vez esto o este sería este o este en caso que le interesara lo podría pagar en efectivo o quiere nuestro plan de financiamiento al hacer la pregunta cierre te callas el primero que hable pierde en la página 105 de la Biblia del Vendedor vienen 17 poderosos cierres que me he tardado cerca de 30 años en pulirlos y eso es lo que enseña a la gente a vender lo que estoy utilizando contigo son cierres pero si no los conoces no los identificas no los correlaciones hay uno que se llama el cierre de Benjamín Franklin que es cuando la gente mira definitivamente no quiero hacer negocio contigo no me interesa está bien ya me voy pero sabes que para que tomes una buena decisión si quieres o quieres compararlo con otro mercado te voy a dejar una lista rapidísimo de las 10 razones porque si porque no con lo cual tomarás una mejor decisión verdad si y dígate la gente como dice que si si entonces mire y te vuelves a sentar la razón es porque si le habéis dicho que está barato le habéis dicho que tenemos garantía le habéis dicho que 10 ventajas le vuelves a vender otra vez y mira como cierras la venta le dices las razones porque no serían por ejemplo porque no tengo dinero porque dinero aparte del dinero alguna otra razón tengo que consultarlo con mi mujer con mi esposa aparte del dinero y su esposa alguna otra razón tengo que pensarlo mejor si yo sé que lo quiere pensar pero el dinero por su esposa alguna otra razón no ninguna otra son las únicas dos si o no si muy bien entonces si yo lo puedo adaptar a su presupuesto y si su esposa te hubiera dispuesto quisiera este o este ves como volví a la venta cuando ya estaba muerta como la levanté y como te saqué las objeciones reales para darte soluciones y que puedas tomar control se llama el CR de Benjamín Franklin es el CR maestro más poderoso que conozco y viene en mi libro la biblia del vendedor ojalá que la gente que nos pudiera ver comprara su tarjeta digital para que aprenda esto porque ya lo tengo en video fíjate que tengo videos que he hecho Jorge donde llego con el prospecto y tengo cámara escondida y micrófono escondido y hago todo esto y la gente cae ¿sabes cómo cae? redondita Alex el cierre por Cospin ¿qué es? es es contestar una pregunta con otra sí dime si me me lo podrían entregar para el sábado pregúntame tú me lo puedes entregar para el sábado ¿le gustaría se lo entregara para el sábado? sí en la mañana o en la tarde y hacer re digas mañana o tarde sí o sea convierte una pregunta en un cierre ¿cómo presentas el cierre doble alternativa? es la única forma de cerrar entonces me dice que si va a querer comprar mayoría de estas pastillitas empezamos con una o con dos cajas de mil paquetitos cada una fíjate y cuando cierras este es el doble de tener una o dos cajas y lo pones tu carita de yo no fui fue tu si no pones carita de tonto ponle nervioso al prospecto ahí te voy mal hecho entonces va a querer empezar con una o con dos cajas con una pero si tú ves si yo me veo así un poquito alterado nervioso te pongo a ti nervioso si cierto si lo comunicas si pero eso si pones carita de yo no fui fue tete entonces me dijo que empezamos con una o con dos cajas es que el vendedor sabes que tiene que ser dos cosas sinvergüenza y descarado está nervioso hace rato te lo dije está nervioso es normal que se te note es mortal y mucha gente va pensando y oye gracias a ver que me diga que si y se le notan los nervios y la gente dice algo está escondiendo no no esto ya no me gustó fíjate que te voy a ser bien honesto ahorita que estás diciendo me estoy acordando fui a esos hoteles muy muy chingones al torneo de acapulco y me hospedé en un hotel tiempo compartido es un amigo me ofreció amablemente y te invitan a un desayuno y me gustó mucho las instalaciones todo me gustó pero sabes te vendieron no te estaban vendiendo ahí tiempo compartido pero el chavo que me estaba haciendo la presentación sabes por qué yo no le porque estaba muy nervioso yo lo notaba tú lo notaste nervioso sí lo notaba muy nervioso y te puso nervioso y dijiste algo está mal aquí correcto eso es lo que necesitamos transmitir en la gente cuando vas a hablar con el prospecto antes de entrar con el prospecto tienes que hacer afa brava y entra a niveles profundos de relajamiento y que te valguen ahí voy sinvergüenza sinvergüenza y descarado dos cosas pierde el miedo sinvergüenza y descarado es no ser miedoso no ser tímido es ser aventado oye qué quieres órale qué quieres hacer órale nunca has hablado con mil personas y queremos que hables con mil japoneses y pues yo no sé ni madre japonés me aviento sí estuve mil personas en París Francia puros puros franceses cero español nomás que me lo venté en inglés y en Niza igual mil personas campeón cómo le haces pierde el miedo el miedo es lo que la gente quiero que haga cuando van a vender no le tengan miedo muchas veces van llegando ojalá que ojalá que no esté porque les ganó el miedo me entiendes o al preguntar no sabe qué es más cuando te hablo no me interesa por favor lárguese a ver retome la venta de ahí papá sabes con qué lo haces con valor fe significa anticipar y esperar lo bueno lo contrario de la fe que es idéntico es el temor anticipar y esperar lo malo estás anticipando lo bueno con la fe o estás anticipando lo malo con el temor que practica más fe temor fe temor las decisiones que tomes ahorita mismo es lo que va a marcar tu vida de aquí en adelante si yo te podría mostrar cómo te puedo hacer la presentación muy bonita en una botellita como esta que se vea elegante y que al verlo las personas y todo eso provoque buen impacto y el agua de la más pura más te interesaría podrías yo sé que sí te interesaría pero podrías porque no son baratas te cuesta X cantidad de dinero en caso que se pueda tuvieras esa cantidad de dinero ¿sí? ahora para el resto de la presentación te lo explico ahorita o quieres que venga más tarde doble alternativa ok ¿entendiste? sí todos estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre los que venden y los que no venden ¿cuántas citas te debe tomar hacer un cierre? en la primera persona con la que no ahora de 10 presentaciones cierra 6 o 7 no todas ¿eh? no, no hay todas porque hay gente que simplemente se bloquea y ya no le vas a entrar pero de 10 personas 6 o 7 sin problema oye Alex ¿cómo se trabaja la parte de la inteligencia emocional las personas que le estás enseñando a vender y que al principio no tienen la experiencia que se ponen nerviosos en que no se queden con la idea de porque hay mucha gente que he conocido yo Alex que no les gustan las ventas las ventas es que se me hace porque ya lo intentaron y no les funcionó ¿cómo se trabaja esa parte? es que como no estudiaron la venta entraron no les fue bien se frustraron y van a vender su tiempo por un salario ¿qué quieres saber? ¿cómo les vende la idea? sí ¿cómo venderle esa idea a una persona de que puede convertirse en un buen vendedor? aquí va para empezar tienes que reclutar gente de calidad sí y tres cosas que tienes que hacer cuando reclutas gente yo soy un experto reclutando gente recluta capacita incentiva esto es lo que te estoy enseñando recluta capacita incentiva recluta gente de calidad si no les gusta la venta ¿para qué los pones a vender? papá si hay tanta gente afuera sin empleo que si le enseñas cómo llegar y qué decir pueden traerte generosos negocios capacita enséñalos venga aquí los quiero disciplinados en la mañana mañana tenemos junta a las 8 de la mañana me llegan todos llegas 5 minutos tarde ya no entra a la junta usted llega 10 minutos tarde va a pagar un bono y puede pero le cuesta entrar penalízalos esa es la capacitación y en la capacitación dales información a ver cómo le fue ayer qué hizo no qué te contestaron ahora diles esto y esto capacítalos tres incentívalos dales bonos la incentivación debe ser a través de la compensación y la intimidación a ver si me lo entiendes quiero que te vaya muy bien si lo haces te voy a dar un bono pero si no ¿sabes qué? te voy a bajar un rango más abajo y ya no vas a ganar esto ya no vas a tener gasolina ya no vas a tener ya me entendiste claro eso es lo que yo he hecho con mi empresa por eso los he entrenado muy bien por eso está creciendo la empresa sin mí porque les digo a mis clientes ustedes son reclutadores recluta capacita incentiva y me tienen que meter mínimo por oficina uno nuevo o dos cada semana sigue creciendo la red porque son reclutadores capacitadores incentivadores aquí hay algo bien importante Alex el dilema de cuando estás creciendo en las empresas y es algo que lo he platicado con muchos empresarios y algunos tienen una postura y otra quiero ver cuál es tu postura que creo saberla un vendedor ¿sí? bueno un vendedor chingón si quiero un vendedor chingón en mi empresa voy y lo contrato de otra empresa a billetazos o lo desarrollo ¿cómo se hace un vendedor chingón? yo creo la segunda parte desarrollarlo yo no contrato gerentes para mi empresa todos tienen que empezar de vendedores coordinadores y con el tiempo mostrar que pueden ser gerentes yo no los contrato de otra empresa yo los formo de mero abajo porque te traes un vendedor fregón de otra empresa y trae malos hábitos y te tienes que aguantar con sus malos hábitos que llega tarde que es irresponsable que le vale porque el típico vendedor carismático y bueno te va a poner en las condiciones a ti ¿cuánto tiempo le debe tomar en tu experiencia a una persona que ahorita está desarrollando un vendedor y que lo quiere volver chingón ¿cuánto tiempo le toma si lee libros si ve tarjetas si se capacita si se enfoca para decir está listo mi cabrón para vender lo que sea ¿cuánto tiempo necesita? ¿cuánto tiempo necesita en tu experiencia? depende de su nivel el de hambre ¿y en promedio lo que has visto tú? o sea ¿has visto por ejemplo en dos meses ya es una bala? no, no he visto personas que en 24 horas son personas diferentes ya me llegaron a las 7 de la mañana ejercitados bañados presentados y todo eso y salieron y ayer vieron 12 personas y le estuvieron dando hasta las 10-11 de la noche quiero ver la pasión que tenga la gente ok Alex me gusta hacer esta analogía estas preguntas quiero preguntarte si tenemos ahorita una máquina del tiempo en esta analogía y tenemos la oportunidad de que Alex Day vaya o regrese cuando tenía 20 años para darse un mensaje de un minuto de todo lo que has aprendido de dinero de vida de amor de hijos de aviones de ventas todo lo que has vivido para ir a decirte a ti mismo algo en un minuto que te dirías a los 20 años con toda la experiencia que tengo y volví a los 20 años le diré a la gente tirenle en grande no caigan en la mediocridad crean en ustedes mismos lo que alcanzas a creer lo alcanzas a crear y lo más difícil que sabes que vas a estar haciendo algo que vale la pena en el mundo es porque la estás pasando muy mal en ese momento y ahí es donde pagamos el precio de la transformación cuando lo estés pagando dices estoy en el camino indicado y logra lo que quieres y cuando logres algo tírale 10 veces más esta es mi meta para el año que entra por 10 y nunca te pongas la vara fácil trabaja esfuérzate y en tu vida siempre vas a ser parte de la parte alta de la pirámide crees en la visualización si a que huele la meleta a huevo claro este éxito que tú estás teniendo lo visualizaste cuando eras joven si lo visualicé y lo deseaba como es la visualización como se ve en tu vida para que la gente lo entienda lo sueñas yo tendría 14 15 años y trabajaba en un motel porque el motel era de mi papá adoptivo y cuando venía un señor el señor Davidson venía a verlo en un Cadillac bien bonito con unos trajes bien bonitos y uno decía yo quiero ser como mi papá adoptivo y yo quiero ser como el señor Davidson yo no voy a traer esa Cadillac un día me voy a vestir y yo no voy a traer esos trajes de 3, 4 mil dólares los voy a traer y esto, y esto, y esto pasaba por una casa bonita espérate así voy a tener mi casa cuando si lo alcanzas a creer lo alcanzas a creer te dice un buen amigo cuesta lo mismo soñar chiquito que soñar en grande y por qué no y por qué no y estás dispuesto a pasar a pagar el precio porque muchos no yo quiero tener libre los bienes yo quiero hacer una carne hasta el fin de semana no yo quiero hacer no, no, no frígale mientras los demás disfrutan tú trabaja mientras los demás duermen tú trabaja mientras los demás ven la tele tú esfuérzate mientras todo el mundo descansa tú estudia sé severo contigo mismo Alex, ¿cómo crees que piensan las personas que logran hacer millonarios? ¿cuál es el pensamiento? aprenden a sufrir a superar porque el que más quiere que le vaya bien va a sufrir más a diario ¿sabes qué hace la gente cuando lo ayuda? los apoyas y los incentivas te van a robar te van a traicionar y van a hablar mal de ti wow ¿y qué crees? aprende a vivir con ello la responsabilidad número uno de un empresario es solventar problemas a diario pero hazlo de buena gana no te vuelvas estresado ni te vuelvas este mala cara no, no, no siempre todo y con buena gana imagínate con el colmillo que tengo hoy en día mis empleados que les doy carro, casa esto de aquí ¿sabes qué? no estoy a gusto yo sé por dónde vas ahorita te reemplazo pero a ver ¿por qué no? búscame ya alguien para que me reemplazas ya estás pero con un paso adelante siempre Alex, mucha gente en tu crecimiento se te acercó me imagino a sacar agua para su molino diciendo que quería sumar pero lo que quería era hoy tienes un colmillo y tienes mucha experiencia ¿cómo se detectan esas personas en las escuelas? después de muchos fracasos y mucha gente que te timo te desarrolla el colmillo pero ¿sabes? lo que no miente son los números yo quiero entrar y a ver escríbelo los números no mienten una cosa es la emoción y otra es el razonamiento los negocios se manejan con con el razonamiento no con la emoción no porque me cayó y le voy a entrar no, no, no si no se ve claro y transparente no le entres ¿cómo trabajas hoy? ¿o cómo desarrollaste esa intuición más allá de los números de decir esta persona si me vibra esta persona no me vibra? pues es una intuición que desarrollas a través de la experiencia y la práctica no sé exactamente el detonante pero sí con una persona cuando lo ves es que sabes que al ratito como vendedor te vuelves psicólogo porque tienes que es uno de los programas que vendo yo soy un psicólogo en 30 minutos que te habla de las cuatro diferentes personales lo has oído hablar del colérico sanguíneo flemático no has oído no hombre tienes que conocerlo los seres humanos estamos divididos en cuatro en cuatro maneras empezamos con el sanguíneo que es el simpático alegre divertido cuenta chistes ¿me entiendes? pero es muy indisciplinado muy chismoso y complicado y luego viene el otro que viene siendo el colérico que es el acelerado piensa rápido gana dinero es el empresario y empresaria exitosa el contrario de esto se llama el flemático que es tranquilo sereno con calma y de profesiones contador y número cuatro el melancólico romántico poeta melancólico ¿me entiendes? pero mi tranquilo sereno somos cuatro diferentes personalidades cómo se sienta cómo habla cómo se desenvuelve en un ratito vemos con quién estás hablando entonces te forma después el hábito de estar psicoanalizando a la gente y sabes con quién estás tratando ¿lo captaste? entonces yo cuando voy a tratar con una persona mi cerebro como lo he hecho por ya tantos años ya lo hacen automático es más a veces voy sentado en el avión y voy a sobrecargar ¿qué va pasando? este tiene 40 años ese bigote no le queda mira por esa pancita ya cállate cero me cae gordo mi cerebro porque siempre está pensando pero así lo entrené ahora me aguanto entonces si puedes ver con quién estás tratando si ves por dónde va a llegar y si tú analizas y mientras está hablando la persona cómo se sienta cómo habla cómo se desenvuelve su lenguaje corporal te dice si es sanguíneo colérico flemático o melancólico es importante que te voy a mandar es más ahí viene ese programa en la tarjeta se llama psicólogo en 30 minutos estudia de lo muy a fondo es un programa muy profundo de información Alex de todos los programas que tú tienes si alguien te está conociendo en este momento y dice yo quiero saber más qué programa le recomendarías cuál sería la puerta de entrada a Alex Day tengo un libro que te acabo de regalar regalar ese libro que la gente lo vea se llama si se puede soy el creador de la frase si se puede se lo saqué a principios de los noventas libro que se llama si se puede que viene en mi tarjeta digital viene en audio y viene en video también se llama si se puede qué significa el si se puede lo entiendo pero cómo creaste esa frase ahí te va es que la gente en México antes era no se puede oye por qué no ponen esto y traigan el carro no no se puede sabes para qué para no tener que hacer nada no tener que pensar imagínate toda Latinoamérica Miguel Ángel Cornejo y Alex Day nada más no se daban abasto no y yo empecé a manejar públicos grandes porque él capacitaba más a empresarios yo público en general entonces tenía 400, 500 personas yo tenía 1000, 2000 ¿cómo te llevabas con él? no, no me quería porque me consideraba competencia y yo lo quería yo ver pero me estaba enorme claro pero no deja de haber ego ok yo le llamo el juego del ego y yo dos, tres veces llegué a acercarme hey, ¿cómo estás? ando ocupado hablamos después me cortaba ¿y qué crees? antes de morir tuve una presentación yo aquí en el Metropolitan en la Ciudad de México pienso que estoy en la Ciudad de México Ciudad de México Metropolitan y llegó una señora y dijo este es el celular del licenciado Cornejo quiero hablar con usted hablé con él estuvimos dos horas y me dijo ¿cómo estás Alex? y le digo pues aquí correteando la chuleta y tú ¿cómo estás? dice no seas modesto has hecho de hablar en público una gran carrera y te felicito te admiro lo que nunca me digo fíjate has hecho una brillante carrera de hablar en público y te admiro al otro día murió qué interesante ¿qué platicaron todo ese momento de ese tiempo? pues cuando nos veíamos en Perú cuando nos veíamos en Tijuana cuando nos veíamos en Nueva York cuando nos veíamos veíamos en muchas partes y ¿te acuerdas el público de ahí? ¿te acuerdas que no nos pasó hablando en público? este en Venezuela que llegaron nos cerraron todo nos querían nos querían secuestrar el diamito ay que no he pasado maestro oye Alex ahorita que tocaste el tema de la muerte haciendo esta analogía es la única pregunta injusta que me permito hacer en este podcast pero digo bueno pues es mi podcast así que que te valga la puedo hacer ¿no? al cabo si no es injusta no la contesto y ya perfecto oye Alex si tuvieses la oportunidad de saber que el día de mañana es el último día de tu vida te avisan y te dicen que tienes la oportunidad 24 horas de vida te dicen que tienes la oportunidad de pasar tu último día con una persona nada más con una persona viva o muerta ¿con quién te gustaría pasarlo y por qué? con mi mujer porque la amo bien Alex la esencia de lo que es sinergéticos es el trabajo en equipo la cooperación esto que yo hago de platicar contigo de aprender siempre digo aprendo yo nos conocemos conectamos y aprende la audiencia que es que realmente son los verdaderos protagonistas ¿te consideras un hombre de trabajo en equipo? pues desgraciadamente no soy muy bueno para convivir con la gente porque como mi negocio ha sido de gente fíjate que nunca acepto comida nunca acepto reuniones nunca acepto cenas y todo eso no sé estar con la gente sé delegar en la gente sé capacitada pero luego imagínate cuántas veces me tocó que evento termino mil mil quinientas personas voy a mi hotel ceno solo una sopita una película en HBO y al otro día lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo me acostumbré a esa soledad ¿me entiendes? eso que la gente no sabe lo que te decía ahorita del codo de las cosas que pasan uno pues hasta que lo vives no lo sabes pero yo no sé estar con gente quiero y si estoy dispuesto y le echo ganas pero antes yo llegaba a una fiesta y estaba así ¿qué crees que está diciendo mi cerebro? ¿y el micrófono? ¿y el escenario? ¿y dónde vas a hablar? creía no sabía que iba a una fiesta porque para empezar no iba mucha fiesta yo estaba demasiado ocupado pero cuando iba a una fiesta decía mi cerebro ¿con quién vas a hablar? mi cerebro creía que íbamos a hablar en público cuando veía gente todavía le pasa ¿te costó trabajo o aterrizar porque ibas a una marcha? super y gracias a la pandemia le he bajado y he aprendido a trabajar un poquito más de eso por eso hace poco por eso me invitó a cenar y fui con Nayo Escobar mi gran amigo ahí en Monterrey bueno bueno Nayo oye ¿qué significa para ti? ¿qué entiendes si ves la frase uno más uno es igual a tres? que es aquí hay que usar la lógica no es exactamente yo no sé qué significa honestamente pero veo uno más uno tres hey no te vayas por lo cuadradito busca opciones es lo que yo veo busca opciones Nayo le decía yo a Nayo la otra vez cuando fueron a cenar y me habló bien de Tim y sabes qué Alex dice es un tipazo pero a toda madre para el nivel para el nivel de lo que él construyó de lo que ha hecho me platicó todo lo que él lo había impactado y me dice pero sabes qué fue lo que más me llamó la atención así que es una persona que ya se ha perdido mucho muy neta muy directo o sea las cosas como son dice a calzón quitado dice y es algo que él y yo platicamos somos muy buenos amigos que la gente se ha perdido mucho el ser directo yo te agradezco Alex porque en esta conversación vi a una persona neta directa gracias sí he conocido muchas personas muchos tienen un poco de seguidores y se les sube y se sienten rockstar y no me preguntes esto y no me preguntes esto pues mejor no te entrevisto y tú dices pregúntame lo que sea y lo quiero dejar aquí en cámara muy claro te lo agradezco de corazón sí sí la gente lo que quiere ver es la neta del planeta y hemos hablado al Chile y así me gusta hablar siempre no nada más aquí yo me paro frente al público y si me siento mal de algo sabes que me está pasando esto y esto y eso y lo saco ahora sí hablemos de ustedes vámonos ¿me entiendes? no escondo nada no temo nada caí en el alcoholismo en la drogadicción caí por poquito y me mata esa mujer que te estoy diciendo ¿me entiendes? si no me escapó esa vez ya yo ya estuviera muerto ella nomás quería que le firmara mis propiedades y le dejara todo y tú ya tiro fue una voz como en la película de Freddie Mercury y así me pasó ya me estaba matando ella pero gracias a Dios volví a vivir conozco la gracia de Dios te hablo claramente yo lo que quiero es inspirar a las personas que se atrevan que crean que le tiren que logren ¿me entiendes? el México el que empecé yo a capacitar en el 87 es muy diferente al México actual la gente ya conoce mucho la superación personal la autoestima la seguridad propia el estar escuchando aprendiendo por eso yo sé que eres una gran influencia tú en lo que haces eres el más poderoso en esta industria por eso quiero que me ayudes a llevarle a la gente una palabrita de seguridad propia y decirles todo aquello que sueñas es verdad ve por él paga el precio y lógralo porque he tenido cuatro o cinco personas que han muerto aquí conmigo y que se sueltan llorando y tres de esas cinco personas eran caballeros y se sueltan y sabes cuál es el dolor más grande que están experimentando el dolor del arrepentimiento el hubiera como decimos en inglés I should have el hubiera el hubiera le hubiera dicho que la amaba hubiera comprado esto me hubiera cambiado para acá hubiera aceptado y ese hubiera en unos instantes ya se lo va a tener que llevar ¿a dónde? yo no sé qué hay después de la muerte ni me interesa saberlo ahorita pero he visto mucha gente yo quiero que mi gente no pague el dolor del hubiera póngase al suelo lo que quiera si le fue mal de todas maneras a mi manera es vivir la vida a mi manera con mis decisiones con lo que yo quise bien malo indiferente pero es lo que yo decidí y me voy feliz de este mundo la gente crece en ciclos de 7 años 7, 14, 21, 28, 35, 42 cuando vamos saliendo de un ciclo y entrando a otro la mente entra en una confusión porque necesitas vivir en otro nivel más inteligente si no le hacemos caso entramos en depresión y nos sentimos mal no, no, no vuelva a los básicos empiece a mero abajo levántese temprano tírenle en grande vaya por lo que quiere y si amor es lo que quiere en su vida sea una persona linda y aprenda a sonreír y aprenda a ser feliz porque el que no aprende a ser feliz no sabe dar felicidad porque ni siquiera lo experimenta entonces el amor es posible la abundancia es posible la salud bien atendido con doctor y todo eso es posible todo en la vida es posible vamos por ellos y sabes una cosa yo no doy mis seminarios en inglés aunque hablo perfecto inglés ¿sabes por qué? porque mi formación es para mis mexicanos y mis latinoamericanos cuando me estaba yendo muy bien en México yo fui y abrí Panamá fui y abrí Colombia nadie me pelaba tuve que pagar publicidad en la tele y gracias a ello tengo un nombre en Centro y Sudamérica ¿me entiendes? si mi información se ha filtrado y tengo un mercado que bendito sea Dios no me lo acabo si yo vendiera todas las fechas que me están comprando me la pasaré viajando y ya no quiero ya no quiero quiero llegar con gente como tú que le llegue a mucha gente desde donde está y que aprenda y que sepa que puede cambiar y ya que me busque mi gente en mis redes sociales y que sepan que estoy constantemente subiendo contenido para seguirlos instruyendo en esta hermosa profesión llamada ventas y que todos podemos emprender seas hombre, mujer 15, 65 años no importa tírala en grande porque si ya naciste con el deseo ardiente de triunfo que la gente el que no nace con el deseo ardiente de triunfo ni con popar de la campana hombre le pones carro universidad esto, lo otro y nunca hace nada pero los que nacemos desde niños con el deseo ardiente de triunfo y decimos cuando esté grande voy a ser rico y famoso lo podemos hacer yo lo he logrado y sé que mucha gente que nos vea también lo va a lograr cuando yo empecé a crear contenido más que nada fue por una incitación de un amigo prácticamente un amigo llegó conmigo a mi casa cuando yo vivía con mis papás en ese momento yo tenía 20 y me dice oye fíjate que hay gente creando contenido en redes sociales en TikTok específicamente de finanzas y yo lo veo y pues como que sale muy natural el tema de esto está mal lo que está diciendo es incorrecto y así como muy natural como muy criticón de mi parte y me doy cuenta de que no me había dado cuenta de eso uno no se percata de las acciones hasta que alguien te las menciona o sea tú estás muy inconscientemente haciendo algo y de la nada alguien te lo menciona y me dice mi amigo muy naturalmente oye y si realmente está tan malo ¿por qué mejor no lo haces tú? y ahí fue cuando realmente me encuentro sí o sea sí es cierto ¿no? porque si realmente creo yo que está malo porque en lugar de sentarme aquí contigo a criticar a alguien hago un cambio ¿cómo eliges el nicho de finanzas y de inversiones? es lo que yo sé hacer o sea yo soy financiero de profesión era la experiencia que he tenido laboralmente y era lo que me gustaba entonces realmente no fue como una elección simplemente yo partí de ¿qué es lo único que puedo aportar? o sea porque no tenía yo o sea no te podía aportar consejos de vida ¿verdad? o sea tenía 20 años no te podía aportar de relaciones amorosas no es mi estilo no te podía aportar de desarrollo personal no me sentía como en esa área dije lo único que yo estoy seguro de lo que estoy diciendo es mi conocimiento porque está respaldado por mi experiencia laboral y por mi estudio entonces yo puedo compartir en base a lo que sé y no elegí un nicho sino más bien era o sea yo empecé no como quiero hablar de finanzas sino quiero hablar de lo que me gusta que casualmente son las finanzas ¿me explico? y en ese momento yo estoy o sea a mí me gustan mucho las finanzas las inversiones y como que sabía muchas cosas y simplemente empecé a grabarme las conversaciones que yo podía tener con la gente o sea si yo te compartía a lo mejor en una fiesta o en una reunión o en una cena un dato de por qué Interjet quebró pues ahora lo empezaba a compartir también en redes sociales ¿verdad? entonces era simplemente esa visión de no era ni crear una marca personal era simplemente un tema de creo que yo también puedo compartir en lugar de solo decir que algo está mal ¿no? ¿Cómo empezar a invertir? Tengo varios videos al respecto en mis redes sociales y creo que hay varios puntos importantes depende mucho de la inversión para mí lo más importante en el tema de inversiones termina siendo en qué activo quieres invertir y por eso es como la educación que hay detrás ¿no? o sea lo primero que nada tienes que saber en qué vas a invertir cuáles son los beneficios y sobre todo conocer como pros y contras también para encontrar cuál es la mejor inversión para ti porque siempre me preguntan cuál es la mejor inversión así en general y pues obviamente depende de la persona y el perfil que pregunte no es lo mismo una persona de 18 que una persona de 50 con dependientes económicos pero también lo más importante es como conocer para que no caigas en estafas porque creo que muchas personas al no conocer empiezan estos típicos esquemas de 3% mensual 2% mensual y el desconocimiento desgraciadamente permia mucho a estas estafas porque la gente no sabe de inversiones no sabe qué son los CETES no sabe qué es la bolsa no sabe qué es la renta fija la renta variable y pues obviamente llega alguien con un buen discurso una buena habilidad de comunicación y te hace creer que esta inversión es rentable y tenemos escándalos que pasan muy seguido desgraciadamente en el país entonces la parte inicial de las inversiones es invertir en ti mismo para educarte y esto no tiene que ser con paga aquí en el mundo yo creo que se paga de dos formas con tu tiempo con tu dinero tú puedes pagar por dinero para alguien te dé como una cosa súper resumida de un conocimiento muy valioso o puedes invertir tu tiempo horas aprendiendo en distintos contenidos gratuitos que hay y probablemente llegues al mismo resultado la diferencia es con qué pagaste y qué tan rápido llegas entonces yo empezaría por invertir en conocimiento de qué son las inversiones qué le da mejor rendimiento a mi dinero cuáles son los seguros que tengo cuáles son los riesgos que corro cuál es mi perfil de inversión que esto es súper importante la gente cree que tiene mucha cree que no tiene aversión al riesgo ellos dicen yo me puedo arriesgar bastante y ves una pequeña fluctuación de menos 5% ya no ahora sí me asusto y esto es muy común en los perfiles de inversión las personas creen que se pueden arriesgar más de lo que realmente se arriesgaría pero esto es conocimiento y creo que afortunadamente a la gente a la que le hablo es más gente joven y me gusta mucho más este perfil porque creo que puedes arriesgarte más barato o sea tu costo de oportunidad es muy bajo por ejemplo cuando tú eres joven tu tiempo prácticamente no vale nada estoy hablando de cuando tienes 16, 17 años si no trabajas tu tiempo no vale nada entonces es donde más tiempo puedes invertir a hacer otras cosas puedes poner un negocio y si quiebras no pasa nada puedes invertir en la bolsa y si pierdes todo que no es común pero puede pasar no pasas nada inversiones en cripto puedes aprender y absorber información y tu costo de oportunidad es bajo conforme vas escalando en la vida y en la escala corporativa empiezas a tener dependientes económicos familia trabajo mejores puestos y tu costo de oportunidad sube por ejemplo si tú empezaste con un sueldo en un cierto trabajo pasan los años te dan un ascenso ya salirte para emprender tu negocio tiene un costo de oportunidad porque tú estás dejando ir algo explícame con peras y manzanas para la gente que no domina y no comprende el costo de oportunidad cómo debe entenderse qué es ese famoso costo de oportunidad simple y sencillamente es el costo de dejar hacer algo al momento de nosotros decidir no solamente tomamos una elección sino también dejamos otras en la mesa yo decido estar aquí donde podría estar trabajando entonces no está mal tomar esta decisión simplemente es evaluar qué te da el mayor rendimiento tal vez a mí me parece más valioso tener una conversación contigo que estar en mi computadora trabajando porque eso lo puedo hacer todos los días y esta conversación puede darse en algún momento o puede que no se vuelva a dar entonces yo decido en base a lo que yo considero valioso mis decisiones y siempre que estoy tomando una decisión estoy dejando otra en la mesa entonces al momento de nosotros estar jóvenes nuestro costo de oportunidad es bajo porque nadie nos paga por nuestro tiempo entonces cuando nadie te paga por tu tiempo tienes mucha carta para por así decirlo equivocarte en cambio desgraciadamente ya empiezan después las responsabilidades los créditos hipotecarios los planes familiares los descendientes todo lo que quieres hacer con tu vida ya dejarlo tiene un costo oye yo no puedo dejar mi trabajo tan sencillo como dicen porque pues tengo dependientes económicos o sea no puedo dejar a mi familia sin sustento por un sueño tengo que ahora trabajar en las horas extras y esto ya conlleva más costo que cuando soy joven entonces me gusta mucho contribuir de manera pues con los contenidos que hacemos a la gente más joven porque tienen como o sea una hoja en blanco me explico y tienes como mucho más tiempo para poder hacer eso y creo que eso se debe como al tema del éxito que se podría decir que tuve en los contenidos que más que nada yo no empecé buscando como quiero hablar de algo sino más bien era empiezo resolviendo los problemas que yo tengo o sea cuando yo estaba joven tenía 14 años que podría decir que joven ahorita pero eso fue hace 10 años yo tengo 24 el día de hoy yo buscaba en internet cómo invertir en bolsa cómo ganar dinero qué negocio poner y no encontraba nada todo lo encontraba en inglés y no encontraba nada que aplicara para mi contexto porque es muy diferente la información de Estados Unidos a la información de México entonces no lo encontraba y entonces yo adquirí ese conocimiento con la escuela con las experiencias y eso fue lo que empecé a hacer contenido oye cómo invertir siendo menor de edad yo era menor de edad nadie lo invertía nadie tenía un video de eso yo lo hice cómo usar una plataforma de inversión no encontré un video de cómo hacerlo yo lo hice entonces empecé resolviendo mis propios problemas y se podría decir que me estoy hablando a mí mismo pero en otra etapa de mi vida me encanta me hablo a mí mismo en otra etapa eso yo creo que es valioso y es una forma increíble de conectar porque no es tanto como qué hago sino es qué me hubiera gustado saber o qué me gusta saber ahorita y es una forma de primero que nada poder seguir en el juego en largo plazo que yo creo que si no vas a estar en un negocio por más de un año pues es diferente no te metas sí claro es muy cansado por el costo de oportunidad ojo si no estás haciendo nada pues adelante a final de cuentas hay diferencia entre hacer dinero y hacer negocio si quieres hacer dinero puedes ser comerciante vender rápido y esto te puede dar flujo para financiar negocios pero la capacidad de que tú estés generando ingresos de manera recurrente tiene que hacértelo un negocio y eso sí yo lo veo más en misión de un año ¿cuánto porcentaje de mi dinero tengo que invertir? es muy variable siempre vas a encontrar en textos por ejemplo de que 10% es lo ideal hay condiciones donde se puede más donde se puede menos a mí me gusta mucho hablar siempre en la mayor cantidad de dinero posible sin que te pese en el tema y esto invertir no me refiero en bolsa porque creo que siempre lo segmentamos y por eso como que intento hacer la división últimamente más no solamente existe la inversión en bolsa no solamente existe la inversión en setes existen inversiones a lo mejor más cualitativas porque por ejemplo y yo lo relaciono mucho a nivel juventud que es como yo me reflejo más creo que es mucho más valioso a esta edad por ejemplo llegan personas conmigo Jorge de 18 años y me dicen quiero ¿qué opinas de sacar yo un plan para el retiro? yo le digo muy bien hermano pero no es tu momento o sea a los 18 años es muy probable que no tengas mil, mil quinientos dos mil pesos que te sobren a nadie le sobra pero a los 18 menos entonces si tú tienes dos mil pesos de sobra en lugar de pensar en qué lo invierto que me dé para los 65 años tu costo de oportunidad es más alto hoy o sea esos dos mil pesos tú los puedes utilizar para poner tu primer negocio para empezar a conseguir experiencia para aprender una habilidad que puedes comprar tal vez un curso de programación diseño web facebook ads muchas otras habilidades que se premian en la industria y esa habilidad te va a generar mucho más dinero que tu PPR en 65 años que a ver no significa que no sean importantes los planes para el retiro pero hay edades o sea al principio es una edad de siembra y lo más importante que debes de sembrar más que inversiones es a ti mismo lo que más te deja y lo único que nadie te puede quitar es tu conocimiento todo lo demás se te puede perder tus propiedades tu dinero tus inversiones todo se puede perder tu negocio puede quebrar y lo único que te quedas es tu conocimiento entonces es lo que más se debe permear y sembrar entonces estas inversiones dependiendo de la etapa de vida en la que te encuentres yo creo que son las más importantes hay puntos donde ya no hacen más sentido porque por ejemplo aprender una nueva habilidad significa dejar de aprender otra y entre más te vas especializando en una carrera corporativa es más complicado o sea de la nada si yo quiero dar un giro de 360 grados a mis 45 años con dos dependientes económicos lo haría de una manera más tranquila no tan 360 cuando eres joven tienes la oportunidad de reinventarte en meses y más con la información y tecnología que hay en el tiempo y volvemos a lo mismo si tu costo de oportunidad es bajo es decir tu tiempo vale poco pues le puedes dedicar tres horas cuatro horas diarias cosa que para un profesionista es imposible entonces dependiendo de la etapa en la que te encuentres yo siempre catalogo que al principio y es muy sencillo porque para generar riqueza tienes que tomar riesgos pero para mantenerla tienes que no tomar riesgos o sea lo que te lleva a generar dinero no te lleva a mantenerlo entonces tú tienes que tomar esa decisión al principio joven es la oportunidad de tomar riesgos y riesgos me refiero a financieros no quiero decir físicos pero a lo que voy es de que puedes trabajar un poquito más o sea después ya no lo das entonces es tomar la mayor cantidad de riesgos posible para después ya no tomar esa mentalidad en un futuro ¿verdad? que pues para diversificar y todo esto porque siempre hablamos de diversificar Warren Buffett tiene una frase que dice que la diversificación es una protección contra la ignorancia y esto lo dice principalmente porque si tú haces muchas cosas se podría argumentar que no sabes lo que estás haciendo porque si tú sabes cuál es el negocio ganador solo haces el negocio ganador no haces 10 negocios y diversificar no es malo porque a final de cuentas te permite experimentar y en esa experimentación puedes encontrar tu próximo mina de oro el problema es que no puedes experimentar o no puedes diversificar toda la vida ¿me explico? y más en las etapas principales una vez que encuentras tu vocación o lo que te quieres dedicar es explotarla y después diversificar porque también está esta premisa de los millonarios tienen 7 fuentes de ingreso pero las 7 fuentes de ingreso son después de una sola fuente o sea no te hiciste millonario con 7 fuentes de ingreso te hiciste millonario con una sola fuente de ingreso y esa misma fuente de ingreso se diversificó a crear varias y por eso ahora tienes 7 pero necesitas una buena fuente que te permita diversificar en el capitalismo se necesita capital a final de cuentas y esto se obtiene trabajando con una fuente de ingreso sólida ¿qué es el interés compuesto? ¿cómo lo defines? para mí es simplemente digo tiene varias fórmulas y lo puedes utilizar como en distintas circunstancias está ahorita muy de moda utilizarlo como en tu persona ¿no? de oye vas mejorando poco a poco y vas teniendo una mejora personal ya al principio incluso te lo comentaba al principio del podcast del interés compuesto de mis acciones pero es simple sencillamente que por ejemplo hablando matemáticamente o financiero tú tienes vamos a suponer 100 pesos y esos 100 pesos te generan un interés del 10% ¿no? ahora son 10 o sea son 110 en total con un interés simple ahí termina o sea tú tienes tu 100 y el 10 está fuera con un interés compuesto los 110 se vuelven a capitalizar y con eso me refiero a que vuelven a construir intereses entonces el 10% de 100 es 10 pero el 10% de 110 es 11 entonces si lo sumas ya tienes 121 cuando si fuera por un interés simple tendrías 10 y 10 120 ya tienes 1 de diferencia y esto parece ser muy poco pero a lo largo del tiempo haciendo este mismo ejemplo por años terminas construyendo un capital enorme entonces si lo quieres ver de una manera simple y como yo lo explicaba en los cursos que damos prácticamente el interés compuesto es como si tú tienes 100 soldados que reclutan 10 o sea 10 soldados son 10% de sus soldados y ahora son 110 soldados el próximo campamento de reclutación esos 10 soldados esos 100 soldados ya no son 100 son 110 y esos 110 pueden reclutar el 10% de su capacidad que resulta ser 11 entonces ahora son 121 y la próxima vez y la próxima vez y termina siendo un ejército gigante a lo largo del tiempo agreguemosle el factor tiempo y la cantidad y se hace un muy buen experimento ¿en qué inviertes tú tu dinero? yo tengo muchas inversiones yo siempre intento hacer las inversiones y siempre tengo esta filosofía y esta sesgada por mi edad por mis experiencias como cualquier comentario que hacemos y al mismo tiempo por mi visión yo recuerdo mucho Jorge cuando fue el COVID y el 2020 que yo tenía el conocimiento para pues hacer muy buenas inversiones específicamente en el tema de bolsa de valores o sea todo se cayó y yo como financiero y como ya tenía tiempo de experiencia dije es obvio que tengo que comprar ¿sabes? o sea estoy seguro desgraciadamente en ese momento mi única fuente de ingresos era mi trabajo entonces yo tenía mi trabajo y no ganaba tanto y me daba miedo arriesgar yo decía es que ¿cuánto me tardé en conseguir este dinero para arriesgarlo? a pesar de estar seguro te da miedo ¿sabes? sientes este sentimiento de pavor de me puedo equivocar y perder lo que me tomó meses conseguir ¿sabes? y es complicado ¿no? después fui entendiendo que como te decía al principio no tenemos que tenerle miedo a perder el dinero porque a final de cuentas el productor somos nosotros o sea nosotros le tenemos miedo a perder el dinero porque tenemos miedo de que no lo podemos volver a conseguir y eso es una pregunta incluso en personal en nuestras habilidades ¿no? es que si me corren de mi trabajo tal vez ya no puedo encontrar otro ¿no? porque si tú conseguiste ese trabajo y te desarrollas bien puedes conseguir otro y empiezas a darte cuenta que no es ni el negocio ni la oportunidad ni el trabajo sino tú que te desarrollas y te desenvuelves en ella o sea no es este trabajo el que te genera dinero eres tú que lo haces bien no es este negocio por el que me hice rico eres tú que sabes hablar de negocios tienes oportunidad de negocios sabes liderar equipos es la persona no el negocio y la oportunidad pero volviendo al tema obviamente con esta mentalidad tenía miedo y yo me quedé espectador viendo como todas las inversiones que yo tenía en mi lista guardada subían y yo dije chingue o sea me dio me dio pues sí como como coraje en el tema de tenía el conocimiento no tenía gran capital pero si tenía capital si tenía para tomar la oportunidad y no la tomé porque no me sentía listo porque tenía miedo entonces esa experiencia te sesga y a mí lo que me dice es la próxima vez que sepa lo que estoy haciendo y tenga más capital no voy a dejar pasar la oportunidad eso no significa que no te puedes equivocar porque el riesgo no significa perder dinero el riesgo significa variabilidad de resultados puede pasar algo o puede pasar otra cosa y volviendo un tema nomás para terminar el punto esto me ha llevado a tomar una posición más riesgosa por ejemplo ahorita yo tengo mucho dinero en criptomonedas por ejemplo tengo menos en acciones en criptomonedas a pesar que en mi carrera de finanzas no me enseñaron nada de criptomonedas pero pues te dan los principios básicos y de ahí te conlleva a ti investigar e interpretar más cosas entonces yo tengo más en criptomonedas tomo decisiones más caras por ejemplo educación formación para las nuevas cosas que estamos haciendo no escatimonada equipo digo que es lo que me permite ser mi herramienta que generadora de ingresos entonces si invierto por ejemplo también ahorita está muy de moda las cuentas que generan rendimientos como varias marcas que son bancos que te dejan sacar tu dinero y todo eso pero eso termina siendo mi cuenta corriente es decir con la que hago mis pagos diarios y que me generan rendimientos pero la mayoría de mi dinero está invertido en activos de riesgo o en mi propio negocio con lo que sabes ahora si hoy tienes menos de mil dólares y te dicen en qué los puedo invertir que contestas yo simple y sencillamente en ti mismo o sea te podría dar mil y un activos pero la capacidad de generarlo o sea de multiplicarlo siempre va a estar en tu mano o sea creo que un error que cometen mucho las personas y creo que ahí es donde donde vale la pena como aclararlo es que las personas buscan las inversiones para generar riqueza y las inversiones multiplican la riqueza el capitalismo requiere capital y la primera forma de conseguir capital es cambiando tiempo por dinero a nadie le gusta está en contra de todos los libros de educación financiera pero es el paso en el que todos tenemos que empezar o sea está muy de moda buscar ingresos pasivos inversiones buenísimo pero busquemos primero el capital y eso es trabajando entonces esos mil dólares para que tú los multipliques en la bolsa años en criptomonedas muchísimo riesgo y si lo puedes multiplicar eso sí es posible pero es muy riesgoso tienes que aprender mucho entonces ¿qué te recomiendo? adquiere una habilidad de alto valor en el mercado actual y esa habilidad te permite duplicar triplicar o sacar mucho más de tu dinero nunca ver una mejor inversión que tu propio negocio y que tú mismo cuando hace sentido invertir es cuando ya no hace sentido cuando hay dos cosas cuando ya no hace sentido seguir invirtiendo en esa misma habilidad porque ya está topado por ejemplo te doy un ejemplo bien interesante un amigo que se dedica al filmmaking a las fotografías hace tomas panorámicas para bienes raíces en drones entonces el drone que tiene vale cinco mil pesos y yo le digo oye si te va también en tu negocio ¿por qué no tienes un drone más caro? ¿no? podría salir mejor la toma y todo porque me lo pagan igual hace sentido o sea ¿de qué me sirve comprar un drone de cincuenta mil pesos si el costo el valor percibido del cliente es el mismo? ya no hace sentido invertir en mi negocio hace sentido diversificar porque por más que le meta mi negocio mi retorno de inversión no aumenta es como es si le cambias aquí vamos a suponer el micrófono pues digo se va a ver mejor se va a escuchar mejor pero eso no altera el producto lo hace mejor pero no es el retorno de inversión ideal me explico entonces poner tu dinero a trabajar hace sentido siempre y cuando ya no puedas trabajarlo tú o ya no quieras trabajarlo tú porque obviamente tú puedes sacar el cien por ciento de tu dinero si tú lo operas o sea si tú trabajas en un negocio creas una habilidad pero si tú dices oye prefiero ganar el diez por ciento anual sin hacer nada hace todo el sentido de hacer eso es donde entran las inversiones donde deslindas tu tiempo de la ecuación hay un ejemplo que me gusta mucho que pones en tus redes sociales del picafresas las inversiones en el tiempo compártemelo si justo es un vídeo nuevo que sacamos y lo dije también en otro podcast que muchas personas me decían oye si yo tengo mil pesos mexicanos porque en vez de invertirlo en la bolsa este no mejor compro mil picafresas y las revendo y ahora tengo dos mil va a ser todo el sentido del mundo la única diferencia es que tú estás agregando el factor tiempo ahí ¿cuándo te vas a dar en vender esas picafresas? tienes que montar tu negocio que en montar tu negocio me refiero comprarlas ir a venderlas hacer la entrega administrarlo todo eso lo tienes que hacer y aquí a lo mejor no vas a sacar el doble pero no trabajaste nada esa es la gran diferencia de las inversiones tú ya no estás cambiando tiempo por dinero estás poniendo tu dinero y este está trabajando para ti sin tú que hacer nada esa es la gran ventaja de las inversiones que se puede ganar más dinero sí pero no es escalable en el tema a ver bueno puedes vender mil picafresas ¿vende un millón? es tan sencillo entonces ahí es donde empieza a hacer sentido también el tema de las inversiones porque tu capital trabaja sin que tú lo estés trabajando y esa es la magia también hace sentido por ejemplo cuando eres joven invertir en pequeñas cantidades porque empiezas a probar cómo funcionan las cosas y los errores te son baratos a lo que voy es no es lo mismo que empiezas a invertir con mil pesos compres unas acciones por moda porque escuchaste una noticia y se caigan y pierdas vamos a poner trescientos pesos y digas bueno ya aprendí la anexión no voy a comprar por moda ¿no? a que pierdas cien mil pesos y lo de treinta por ciento me explico por eso también hace sentido invertir pocas cantidades pero no con la intención de multiplicar sino con la intención de sembrar en ti e invertir en ti mismo o sea si tú inviertes poco dinero no te vas a hacer rico con eso pero vas a crear las habilidades para poder administrar más dinero si no sabes manejar cien no vas a poder manejar un millón entonces el invertir poco dinero te permite experimentar entender con poco riesgo y una vez que te sientas listo ahora sí invertir grandes cantidades ¿por qué pasa Jorge? o sea la gente dice no yo cuando tenga dinero ahora sí voy a invertir ¿no? ¿en qué vas a invertir? no sé pero pondría un negocio ¿qué negocio? compraría propiedades ¿cómo sabes que se va a rentar? ¿qué conoces de bienes raíces? nada porque no tienes experiencia ¿verdad? entonces probar con pocas cantidades te permite adquirir conocimiento y experiencia y esto te da dos cosas conocimiento propio y también la habilidad de que oye si alguien me está intentando vender algo yo puedo saber si estás diciendo que no o sea vaya a ver si yo sé que los CETES pagan 10% anual y es la tasa libre de riesgo o sea lo más seguro que tenemos actualmente en la economía mexicana y tú llegas y me dices que me ofreces 50% sin riesgo me la voy a pensar dos veces o viceversa si llega el banco y me dice oye te ofrezco 2% ahí seguro en el banco entonces a ver pero si los CETES es lo más seguro y me paga más y tú eres un banco y tienes más riesgo pues no tomo la decisión ¿me explico? te vas preparando y sembrando tu tierra para el éxito ¿no? porque todos esperamos un día pegarle al grande y tener un gran negocio pero nunca tomamos las habilidades que nos permitan ¿no? oye ¿cuándo vas a aprender a vender? cuando tenga un buen producto aprende a vender desde hoy oye ¿cuándo vas a aprender a diseñar productos? no pues cuando aprende a vender o sea y se vuelve un tema de nunca haces nada ¿verdad? o sea entonces lo mismo con las inversiones es sembrar desde pocas cantidades para aprender entender y cuando tengas más vas a saber qué hacer con tu dinero ¿qué plataforma recomiendas para invertir en la bolsa de valores? hay muchos en México lo importante es que sea una casa de bolsa regulada eso es lo más importante pues está GBM está EVECTOR Bursanet Cuspid son estas empresas que están reguladas aquí en México y ya también existen formas de de invertir por ejemplo directamente en la bolsa de los Estados Unidos lo que pasa es que aquí Jorge tú estás invirtiendo en algo que se llama el SIC que es el Sistema Internacional de Cotizaciones por ejemplo si tú compras acciones de México como Alsea no hay ningún problema estás comprando en la bolsa mexicana de valores bien pero si tú compras Apple estás comprando Apple en pesos mexicanos estás invirtiendo en algo que se llama el SIC el Sistema Internacional de Cotizaciones que para resumirlo es como si tuvieras una mini bolsa pero con acciones internacionales en México estas acciones tienen su propio volumen a que voy con el volumen es compra y venda o sea la cantidad de acciones que se compran y venden no son las que se compran y venden en Estados Unidos son las que se compran y venden en el mercado mexicano de la misma gente que opera aquí entonces esto está bien digo porque a final de cuentas nos permite invertir tienes dos riesgos el de la acción y el del tipo cambiario porque tú inviertes en Apple en pesos mexicanos pero Apple está fundada y establecida en Estados Unidos entonces está en dólares si el dólar sube o baja también puede pasar me pasó incluso por ejemplo que hubo momentos te acuerdas cuando el dólar llegó a subir a 25 y todo bueno haz de cuenta que tú podías tener ganancia y pérdida al mismo tiempo porque por ejemplo imagínate compraste acciones a 20 el dólar sube a 25 es un 25% de ganancia entonces subió a 25 y tú tienes ganancia cambiaria pero si la acción baja 25% pues ya estás tablas o sea literal tienes 25 y 25 por los dos tipos de riesgo entonces invertir directamente en la bolsa de Estados Unidos te protege contra el riesgo de tipo de cambio porque tienes tu moneda en dólares hasta que la cambies pero sí o sea es una forma de también hacerlo pero en México están estas plataformas y funcionan súper bien para empezar oye Andrés tú a esta edad a tus 24 años eres conscientemente competente del impacto que generas en los jóvenes a ti te sigue mucha gente joven tú le hablas a un público joven Rafita Rafita mi cuñado te mando saludos te sigue en redes sociales y te puedo decir que toda la gente que entrevisté en Monterrey el único podcast que va a ver completo o que le interesa me dijo ah dile que me manda un saludo saludos a Rafita Rafita quiere estudiar finanzas porque ve tus videos en YouTube porque ve a Andrés Garza entonces más allá del proyecto de Andrés Garza del contenido estás generando mucha influencia en los jóvenes eres consciente de eso y que los jóvenes van a tomar decisiones por la comunicación que tú mandas sí últimamente sí me he dado más conciencia de eso e intento tener más responsabilidad esto no significa no cometer errores pero se trata de a ver al final de cuentas creo que es más hacer más bien que mal en el tema de nos vamos a equivocar cualquier persona pero la ecuación tiene que ser siempre positiva yo servir más de lo que recibo hacer más bien del mal que puedo llegar a hacer de manera inconsciente entonces sí lo tomo como mucho a consideración porque sí creo que es una responsabilidad en el tema ético o sea llegan muchas propuestas llegan muchas cosas que son poco éticas y a mí sí me pesa mucho el tema de de oye no puedo darle algo a una persona que está confiando en mí aunque sea con su tiempo para mí es muy valioso porque pues o sea si tomas una decisión porque yo te influí tengo una responsabilidad al hacerlo entonces hay que ser muy cuidadosos con las cosas que hacemos y por eso es de hecho lo platicaba en un podcast que estuve ahí en España que me decía por ejemplo de las colaboraciones con marcas que decían yo sí he rechazado más dinero del que he aceptado porque me han llegado muchas propuestas que podrías argumentar si quieres tener conocimiento decir no pero es que eso no está mal por ejemplo hablar de Forex no está mal no pero si tú por ejemplo yo puedo hacer dinero ahí no entonces no lo recomiendo porque si yo no puedo ¿qué le estoy destinando a mi gente? solamente voy a recomendar cosas que sé que les pueden beneficiar a ellos y que yo sé usar y que estoy segurísimo que yo puedo tener skin in the game o sea yo me puedo arriesgar porque para mí sí es una responsabilidad o sea es súper valioso que la gente te escuche y hay que responder con la misma responsabilidad entonces yo creo si me he dado cuenta de eso hago mi lucha por hacer más bien que mal en el tema de hacer la mayor cantidad de cosas buenas servir como propósito final y creo que eso se retribuye en otras formas de una manera más orgánica y más duradera ¿cómo te fue en tu gira en España? ¿cómo salió esa idea? ¿lo estamos pensando como equipo de irnos a España a hacer una gira y estamos revisando ¿qué me puedes compartir? no fíjate te voy a explicar cómo estuvo no estuvo tan planeado este prácticamente yo tengo un muy buen amigo que se llama Luis Marroquín que tiene una agencia de marketing y ellos tienen varios proyectos este entre ellos trabajaron con New York Fashion Week y trabajaron con Paris Fashion Week recientemente en febrero esa ha sido una persona de mi edad y otro amigo que se llama Poncho Villarreal que también él es filmmaker buenísimo hace hecho comerciales para peso pluma y todo ellos estaban allá en Paris Fashion Week este grabando y trabajando ¿no? entonces yo hace tiempo tenía varias personas de España de YouTube de España de finanzas inversiones y desarrollo personal en mi Instagram total antes de irnos como que me me soltaron el oye fíjate que me gustaría conocer más Europa ¿verdad? porque no hemos viajado tanto entonces me gustaría conocer y a mí se me prendió la idea de oye si ustedes ya van a estar en París y ya traen equipo de producción yo me puedo llevar lo que falta este y ¿sabes qué? yo les reservo o sea los Airbnbs para lo que queda o sea fueron una semana a París vamos una semana a España este bueno 10 días fueron yo les reservo los hoteles pero ustedes me apoyan con la producción del podcast y así lo hicimos o sea quedamos en ese deal y mis amigos o sea bueno los que tengo ya de conocidos que hice muy buenos amigos allá le dije oye voy para España como si hacemos un podcast todo lo organizamos en una semana o sea no fue tan planeado ¿sabes? y salió salió muy interesante la verdad o sea no fue tan planeado ni fue una estrategia simplemente fue un conjunto de oportunidades pero cuando la oportunidad llega ya no hay tiempo de prepararse entonces dije oye ya los conozco ya traicimos el trabajo de crear una reputación para poder sentarnos con las personas que nos interesan están estas personas trabajando allá uní las piezas y se hizo ¿cómo ves a los creadores por España? muy bien la verdad es me cae increíble y tipazos la verdad es me llevo muchas enseñanzas todavía no salen esos podcasts aquí en mi canal pero increíble la verdad es gente muy joven muy capaz y mucho que aprender ¿qué consejo le das a los jóvenes que te dicen quiero administrar mejor mi dinero ¿cómo administrar mejor el dinero? yo lo que siempre digo es conocer de finanzas es conocer de ti mismo muchas personas desgraciadamente dicen no puedo ahorrar pero no porque no tengas la metodología para ahorrar metodologías hay muchas la diferencia es el comportamiento humano que hay detrás en el tema de oye ¿por qué no puedo ahorrar? son preguntas tan sencillas como ¿estoy intentando llenar un vacío con gastos? ¿estoy intentando impresionar a los demás y tengo alguna inseguridad que intento cumplir gastando de más? ¿estoy intentando como aparentar algo frente a los demás? estos comportamientos y estas preguntas que van más internas se reflejan en lo externo hay una frase que me encanta que es mientras no hagas consciente lo inconsciente lo inconsciente gobernará tu vida y tú le llamarás destino vas a decir es que esto me pasó por el destino no pude ahorrar por el destino no me fue bien por el destino mis inversiones no salieron bien por el destino y no es por el destino son tus consecuencias para bien o para mal y a ver no es como para satanizar nada ni decir de que son mis consecuencias es nada más me equivoqué lo puedo hacer ¿verdad? y es hacerte las preguntas difíciles de ¿por qué no puedo administrar mi dinero? ¿qué hay detrás de lo que intento hacer con mi dinero? entonces lo principal es conocerte a ti mismo eso es lo que yo creo que es clave y con eso vas a poder tener mayor control de tus decisiones porque vas a decir oye a lo mejor estos tenis que me quiero comprar no me los quiero comprar realmente o sea simplemente quiero aparentar algo que no soy aún y haces la decisión si los compras adelante pero por lo menos ya estás tomando una decisión informada que es la mejor decisión que puedes tomar ya sé por qué lo estoy haciendo si lo quieres seguir haciendo no importa el problema es que mucha gente no piensa nada más hace las cosas que el destino les indica que son tus acciones inconscientes que son tus patrones que traes desde niño que has vivido experiencias todas esas cosas involucran en tu relación con el dinero entonces lo principal es conocerse a ti mismo y empezar a hacer experimentos o sea yo creo que lo más de lo que más me podría arrepentir yo es de no haber experimentado más con dinero de joven o sea y digo en mis condiciones no tenía más formas de experimentar por eso creo el contenido y por eso están estas soluciones pero o sea empezar desde más joven a entender a las plataformas a invertir empezar a aprender habilidades empezar a perder la pena de hacer mi primera venta acercarme con clientes comprar mis primeros productos equivocarme antes todo eso me hubiera ahorrado años y años mi experiencia que yo creo Jorge que la gente joven está ahorita muy fuerte o sea me han tocado casos increíbles ahorita que estamos en el tema de la creación de contenido con ciertos videos de personas 14 años con equipos de trabajo o sea 17 años con equipos de trabajo 18 años de que oye sí mándame esto mándame lo otro súper profesionales súper preparados con visión y wow o sea la gente viene muy fuerte porque creo que te puedes ser un especialista en prácticamente lo que quieras con tiempo e internet en ese entonces estamos hablando de hace muchísimos años para entrar a la high school te hacían una prueba del coeficiente de inteligencia y sí así fue el coeficiente promedio a nivel mundial es de 100 puntos el mismo fue de 27 pero lejos o sea cuando yo veo esto y se ríe de mí el maestro y se ríen mis amigos alrededor en mi mente fíjate lo que yo digo es esto lo único que demuestra es que yo no sé hablar inglés eso es lo único que demuestra entonces ponte las pilas aprende aprende inglés aprendelo rápido aprendelo bien y luego que te hagan la prueba y tres años después cuando me gradué de la high school estuve yo en las 20 estudiantes más sobresalientes por promedio de calificación y digo ya están de más de 400 estudiantes que se graduaron ¿por qué? porque yo no iba a permitir que una simple prueba me iba a definir y yo creo que esa es una de las cosas que digo yo es que no es que esto no es esto no es quién soy yo yo sabía que eso no era quién era yo que esa prueba no demostraba quién era yo ¿cómo aprendiste inglés? pues así como que todo hablo de que siempre entré en una dieta de inglés todo lo que leía todo lo que veía todo lo que escuchaba era en inglés ¿por qué? porque no era para demostrarle a nadie no, no, no esto no era para demostrarle a nadie el maestro quién sabe ni dónde quedó el maestro ni los alumnos era para demostrarme a mí misma que yo era más que esos 27 puntos entonces entré en esta dieta de inglés y yo no sabía ni lo que estaba diciendo pero yo me esforzaba ¿por qué? porque esto no me iba a definir a mí entonces lo aprendí obviamente había clases y tomábamos clases en eso entonces se llamaba ESL English as Second Language inglés como segundo idioma y lo aprendí muy bien lo aprendí también que sobresalía en mis calificaciones ¿cómo se toma la decisión de tomar una dieta de algo? exacto es que es que tú eres la única persona que puede decidir cómo tú te vas a definir no estés esperando a que alguien te venga y te diga no tú tú es una decisión tú tienes que tomar una decisión o sea en la vida vas a enfrentar cosas obviamente como yo y tú decides si esto es el camino que tú quieres seguir yo podía muy bien como decimos en español achicopalarme ay pues pobrecita echarle la culpa a alguien encontrar un culpable yo no soy eso encontrar una excusa etcétera para yo sentirme tal vez mejor pero eso me iba a achicar eso me iba a achicopalar eso me iba a sentir hacer sentir así como más poco ¿no? sí no no esto no es así yo no soy esa persona que de estos 27 puntos yo decido no qué es lo que me va a definir y esto no me definió cuando empezaste en tu vida profesional empezaste a trabajar en bancos que dices que eras la asistente del asistente de la secretaria de la recepcionista sí bueno fue que fue bien interesante este para el banco que ya dejé ya fue fue mi había trabajado en otro banco pero después fui a City National Bank y este y esta esta recepcionista que había una recepcionista aquí ahí ella se fue fue mi primer día se fue a tomar un break y entonces yo no sabía que ella estaba atrás de mí pero entonces este alguien me alguien llama y yo voy a tomar un mensaje y me dice ¿y con quién estoy hablando? y le digo yo con la recepcionista y luego la muchacha que era la recepcionista me toca el el hombre y me dice no yo soy la recepcionista y le digo yo a la persona con la asistente de la recepcionista entonces interesantemente no importa dónde empieces o sea eso es para mí este es un punto yo empecé como la asistente de la recepcionista pero terminé como asistente vicepresidente del banco en seis años que fue un una subida así meteórica ¿no? y yo le tengo le digo a la gente no importa dónde empieces yo sé hoy día yo sé que si si necesito empezar yo puedo empezar barriendo cualquier lugar y voy a terminar como manager yo lo sé o sea no importa dónde empieces lo que importa es dónde terminas entonces que no te dé miedo empezar desde abajo ¿cuál crees que es la clave para empezar a subir y escalar profesionalmente? si tu trabajo tu trabajo tu dedicación tu compromiso o sea nadie te va a dar absolutamente nada tú te lo tienes que ganar y cómo te lo ganas haciendo el trabajo que estás haciendo de la mejor forma que tú lo puedes hacer yo siempre he dicho Jorge que yo no estoy en competencia con nadie más que conmigo misma ¿cómo puedo yo hacer este trabajo mejor? yo no mejor que fulano que sultana o que me engana no ¿cómo lo puedo hacer yo mejor? ¿cómo puedo ser la mejor persona? yo ¿cómo puedo ser yo la mejor recepcionista que yo puedo ser? ¿cómo puedo ser la mejor alcaldesa que yo puedo ser? ¿cómo puedo ser la mejor tesorera que yo puedo ser? ¿cómo puedo ser yo la mejor amiga la mejor hermana la mejor amiga? o sea ¿cómo puedo ser yo? no que estoy en competencia con absolutamente nadie sino conmigo misma entonces cuando tú haces un trabajo bien y empiezas desde pequeño lo grande lo vas a hacer mucho mejor mi jefe del banco siempre me decía si no te puedo confiar las cosas pequeñas ¿cómo te puedo confiar las cosas grandes? y eso Jorge me ha ayudado tremendísimamente esto lo aprendí cuando yo tenía 22 años y esto me ha ayudado toda mi vida porque de ahí he partido a lo pequeño desde lo pequeño desde lo más insignificante yo voy a hacer el mejor trabajo que yo lo pueda hacer yo voy a hacer esta tarea lo mejor que yo lo pueda hacer y yo sé que si tú haces las cosas pequeñas bien las grandes las vas a hacer mucho mejor en los pequeños detalles haces la diferencia tú te defines en lo pequeño o sea la gente piensa oh pues esto es importante esto lo voy a hacer bien no tú tú demuestras quién eres en lo pequeño pero ten la confianza y la seguridad que si tú haces las cosas pequeñas bien las grandes las vas a hacer mucho mejor porque creas un hábito entonces eso eso es lo que te define a ti el hecho de quién soy yo yo soy una persona que trata de ser lo mejor que yo puedo ser la mejor persona que yo pueda ser el mejor trabajo que yo pueda hacer pero soy y nada más soy me gusta mucho cómo lo dices y coincido contigo se me viene una pregunta a la mente es yo compito contra mí mismo y doy mi mejor versión y lo hago lo mejor que puedo sí cómo sabes que estás dando tu mejor versión o tú sabes cómo sabes que lo estás dando todo cómo te mides sí tú sabes perfectamente tú sabes no 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 te puedes puedes engañar a medio mundo pero no te puedes engañar a ti mismo tú sabes si tú estás dando tú estás dando lo mejor que tú puedes o sea mira también yo he aprendido muchísimas cosas cuando aprendí esto cuando yo estaba bien recién llegada a este país un señor muy mayor me enseñó un un poema que es es en inglés es muy pequeñísimo es en inglés dice if you have done your best and if you have given your all and yet have not succeeded at least you did not fail o sea si tú has dado lo mejor de ti si tú te entregaste te quedaste en el esfuerzo y no tuviste éxito por lo menos no fallaste es tan poderoso eso o sea cuando tú te has dado te has entregado y viste lo mejor de ti y el éxito no tuviste el éxito que tú esperabas tú no fallaste simplemente no era para ti pero tú te quedas tú convencido que tú no pudiste hacer más yo ya no pude hacer más yo ya no pude hacer otra llamada yo ya no pude ir a ver a fulano yo ya no pude hice todo lo que estuvo de mi parte si eso es así entonces te puedes ir a dormir tranquilo porque eso no era para ti y no fallaste ¿no? pero tú sabes oh es que yo debía haber hecho esto debía tal vez hubiera lo que he hecho no es que yo no pude ya no pude hacer más y eso mira eso en mi libro y en otras conferencias que doy hablo bastante de eso he tenido yo momentos en los que yo me he entregado me he desangrado me he desvelado he hecho todo y no tuve el éxito que yo quería ¿sabes qué? no era para mí y no era para mí porque venía algo mejor porque al rato viene algo mejor y eso eso podemos hablar en otro podcast algo mejor en serio yo quiero preguntarte a alguien que ha vivido en Estados Unidos que se vino desde los 14 15 años yo me he dado cuenta de algo en Estados Unidos sabes yo estoy abriendo mercado yo doy conferencias por toda Latinoamérica y estoy empezando a hacer mi gira por Estados Unidos y yo detecté algo y lo digo en mis conferencias yo le hablo a latinos por supuesto y yo me he dado cuenta que latino aquí en Estados Unidos a diferencia de su país de origen hablemos de Colombia de México de Venezuela de Perú cuando voy allá al país de origen están más cómodos les das un concepto y aquí no aquí la gente anota aplica se mueve yo lo digo que aquí la gente en las conferencias se para y va caminando rápido al baño y allá vas ando aquí en una conferencia y aquí hay más hambre veo más ¿por qué? hay más competencia ¿qué es? pues mira primeramente número uno y eso es bien claro o sea los inmigrantes ciertamente a este país cuando tú llegas a este país tú llegas al país de que sí se puede ¿ok? aquí sí se puede y no sé si es este mito que muchos de nosotros lo hacemos una realidad aquí sí puedes tú le echas todas las ganas si le pones todos los kilos tú vas a salir adelante tal vez no vas a ser la tesorera de Estados Unidos pero vas a tener mucho éxito en lo que sea que tú decidas hacer y si es un mito ¿verdad? también es un sueño y si es un sueño tú lo puedes hacer realidad entonces yo creo que es bien importante para la gente que llega a este país ¿por qué llegan a este país? llegan precisamente por esa hambre por esa sed a veces es real a veces es hambre por eso venimos nosotros aquí porque mi papá si no trabajaba no había que comer punto ¿no? o sea llegas aquí por hambre pero también existe el hambre y la sed del éxito los mejores emprendedores del mundo de todo el mundo son los inmigrantes porque han dejado todo han dejado todo se han aventado se han arriesgado y saben que incluso y eso es cierto algunos se van a quedar en el intento y sabemos que se han quedado en el intento pero están dispuestos a ir contra marea para lograr un sueño y tal vez ese es mito pero si es un mito puede ser un sueño y si es un sueño se puede hacer realidad entonces este digo yo la gente llega aquí sedienta de éxito ¿no? hambriento de éxito entonces se puede y mucho se logra tu esposo es de Nicaragua sí ¿cómo lo conociste? en un encuentro de promoción juvenil este era un grupo de es un retiro es un retiro este espiritual ¿no? yo estaba muy involucrada en acción católica y él también y este en este encuentro de promoción juvenil lo encontré aparte de encontrar a Jesús encontré a mi esposo y cuatro años después de conocerlo porque yo cuando lo vi lo escuché dije yo con ese me voy a casar y cuatro años después me estaba casando así así con ese me caso sí con este yo sé con esa teoría las mujeres son las que uno como hombre cree pero no hombre no tenemos 43 años de casados te felicito gracias uno de mis sueños mi sueño más grande en la vida espero cumplirlo es cumplir 50 años de casado con mi esposa y hacer una así como tú tu quinceañera o yo unas bodas de oro un fiesto poner la canción de Rocío Durcal de cómo han pasado los años yo siempre he dicho al día siguiente me puedo ir verme las manos y decirle lo hicimos bien te felicito si hay algo que yo valoro es eso un matrimonio 43 años 43 años de casados cuál es el reto que tengo que o más bien qué es lo que no sé que tengo que saber si quiero tener 43 años de casado con mi esposa en qué no me tengo que equivocar qué debo de hacer extraordinario sin palabras si te deja con ganas de más padrísimo ay me encantó superó mis expectativas es el mejor evento del año hoy hicieron la diferencia la vives la sientes y se queda en tu corazón yo creo que necesita uno tener un compromiso diario es una renovación de un compromiso porque nadie te puso una pistola cuando tú juraste que vas a estar con ella y amarla y respetarla hasta el último día de tu vida tú lo hiciste sabiendo que estabas adquiriendo un compromiso lo que pasa que muchas veces no tomamos ese compromiso muy en serio y por eso tenemos un aquí en Estados Unidos 50% de divorcios es que tanto ser feliz como estar casado es una decisión tú decides si tú quieres ser feliz en tu matrimonio tú decides si quieres estar casada esa es una decisión pero es una decisión basada en un compromiso que tú hiciste ahora eso es claro si hay abuso si hay violencia entonces olvídate del compromiso y yo sería la primera en decir salte de eso porque no te están respetando y lo he hecho yo y se lo he dicho a varias personas incluso a mi hermana entonces ella se tuvo que divorciar porque había violencia entonces pero si no hay violencia todo con una buena comunicación se puede lograr pero yo creo que si necesitas renovar tu compromiso nosotros hemos renovado nuestros votos matrimoniales cada 5 años cada 5 años cada 5 años vamos con el padre y y en varias ocasiones hemos tenido unas pachangas que no estamos esperando los 50 pachangas a los 10 pachangas a los 20 a los 25 a los 35 a los 40 acabamos de tener una hace 3 años tuvimos una fiesta no una tremendísima los 35 los celebramos en Cuernavaca con más de 200 personas este y es y es de de tomar esto en serio porque es un compromiso y hoy día no lo hacemos tanto por nosotros porque yo sé que yo voy a estar con mi esposo hasta el último día de mi vida no pero lo hacemos para que los jóvenes para que nuestros hijos mi hija ayer celebró sus 10 su décimo aniversario no y fuimos al a la iglesia y ahí el padre les dio una bendición especial no pero es esa renovación constante del compromiso que tú libremente adquiriste me encanta lo que dices y me acabo de emocionar tanto me acabas de dar una idea no voy a hacer fiesta cada 5 años eso y voy a decir no Rosario me dijo eso va a ser la amor ya sabes hacemos una fiesta a los 10 no para qué me espero a los 50 no no porque mira es que en realidad yo te puedo enseñar las fotos o sea son fiestas y para demostrarle primordialmente a todos mis sobrinos a mis sobrinas que están casadas que si se puede claro no te digo que es fácil porque no ha sido fácil especialmente nosotros tenemos un niño con síndrome de Down que ya no es un niño pero mentalmente es un niño Eric tiene 38 años de edad y tener a una personita con tantas necesidades pues si tiene tiene repercusiones puede tener repercusiones en el en el matrimonio muchas muchas familias se desgranan porque tienen un niño con una necesidad especial este y nosotros tenemos precisamente yo yo formé un grupo de apoyo para estas familias latinas aquí en Estados Unidos porque hay mucho apoyo hay muchos servicios para el para la personita con alguna discapacidad pero la personita es una dentro de una familia entonces nosotros tenemos un servicio de apoyo a la familia entera y es saber y apoyarla y sostenerla porque va a haber muchos muchos días muy difíciles entonces este es saber que que estamos los dos mi esposo y yo que si son retos importantes a veces de salud y mantenernos el uno hacia el otro por eso tenemos este este grupo de apoyo a familias que tienen niños con alguna discapacidad ¿qué significa eric en tu vida y qué es lo que más te ha enseñado pues primeramente ciertamente y suena así como cliché pero es una bendición de Dios es un regalo que Dios nos dio tener a eric con nosotros al principio es muy difícil muy difícil porque entras a un territorio completamente nuevo para ti existe mucho miedo no saber qué va a pasar con él eric era nuestro primer bebé a diferencia de muchas otras personas familias que tienen el último niño es el niño que tiene alguna discapacidad con nosotros fue el primero entonces fue muy difícil pero después de que pasa todo todos estos problemas primordialmente de la diagnosis y luego problemas médicos que pueda tener te das cuenta que pues eric es un es un niño y como todos un ser humano y llegan los momentos en los que dices wow gracias Dios mío gracias por darme a este niño mira hoy día mis amigas todas tienen lo que se llama el nido vacío y lloran y están estresadas y están deprimidas porque tienen su nido ya vacío yo nunca voy a tener eso él él iba a estar con nosotros todo el tiempo entonces es una bendición verdadera tengo otros dos hijos mis otros dos hijos ya una ya está casada con sus hijos el otro vive solo no tiene novia todavía este pero él iba a estar con nosotros y es un acompañamiento y es es no estar solo no incluso te menciono las familias que tienen los padres que tienen un niño con alguna discapacidad viven en promedio 10 años más que los que no tienen hijos con discapacidad es un dato ¿por qué? porque tienes una razón para vivir tienes una razón para levantarte vas a cuidar a alguien entonces tú te cuidas mucho más porque sabes que tienes que cuidar a este niño que depende de ti o esta niña o esta muchacha o esta joven entonces es un promedio obviamente a veces vienen enfermedades y todo eso pero en promedio una una unos padres que tienen un niño con alguna discapacidad van a vivir 10 años más interesantísimo cómo pasas cómo pasas a la aceptación platicaba con con este con mi amigo Adrián que nos apoyó por hacer esta sinergia que te mando un saludo amigo gracias siempre por ayudarme tanto sabes que te quiero mucho y estábamos platicando de ti yo siempre cuando alguien me presenta o me recomienda con alguien le digo cuéntame o sea yo me gusta hacer la investigación para saber que conozco a la persona y me dice mira ve esta conferencia y vi una conferencia donde tú cuentas Eric te dan el diagnóstico luego te vuelves a embarazar y pierdes a los cuatro meses y y dices algo una palabra que utilizaba mucho mi abuelita en paz descanse hice mucho puente contigo porque hay gente que no no comprende esa palabra dices me ensañé con Dios estaba ensañada con Dios porque me castigas mi niño con síndrome de Down tengo tanilla fallece de cuatro meses porque te ensañas conmigo hoy mira se me pone la piel chinita como como aceptar porque hay muchas personas que tal vez nos escuchan que siguen ensañándose con con ellos mismos con Dios o con la vida como soltar para platicarlo como lo platicas ahora quien te enseñó es la vida es la vida Jorge a veces nos pasan cosas que no entendemos si no sabemos si es difícil aceptar y luego te das cuenta que hoy día obviamente hoy día después de haber pasado todo lo que he pasado para mí es muy fácil decir hoy día es una bendición pero en esos momentos de tanto dolor de tanto sacrificio de tanto miedo de tanto terror de tanto pánico entonces dices ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿no? y yo digo en los momentos en los que yo sentía que Erick lo íbamos a perder porque Erick enfrentó en cinco años seis momentos en los que teníamos que afirmar que a lo mejor se podía morir el Erick ¿no? en esos momentos yo le gritaba a Dios no te lo lleves o sea yo soy una mujer católica conocí a mi esposo en encuentros de promoción juvenil y yo creo en Dios pero en esos momentos tan difíciles de que pensábamos que se podía morir el Erick no era de rezarle a Dios era de gritarle a Dios que no se lo llevara que no importaba nos dijeron que iba a quedar completamente un vegetal en unas situaciones que tuvo médicas nos dijeron que nunca iba a caminar nos dijeron que iba a quedar mucho más peor de que nada más tuviera síndrome y en esas veces yo me acuerdo de que yo le gritaba a Dios no importa cómo me lo dejes pero déjamelo no importa es mi hijo tú me lo diste no me lo quites y era híjole ¿no? y luego cuando te lo dejas dices híjole gracias Dios mío gracias y hoy día mira 38 años y sí hemos tenido retos médicos pero ya no tanto como los los que hemos los que tuvimos al principio que fue muy difícil y al final del día tú eres la madre ¿no? o en el caso de mi esposo el padre y es abrazarte a esta cosita que completamente depende de ti y no soltarlo pero sí al principio es muy difícil y sin embargo tú dices wow ¿qué sería mi vida si no tuviera a Eric? o sea no no me puedo ni siquiera imaginar es que él es mi vida él es hay una canción este de Whitney Houston Eric en realidad es The Wind Beneath My Wings ¿no? el aire que impulsa mis alas y él lo ha sido o sea hoy día yo sé que si Eric no hubiera nacido con el síndrome Down yo no hubiera llegado a donde he llegado o sea Eric es mi misión de vida Rosario ¿qué es el síndrome de Down? ¿qué es? es una alteración genética o sea en nuestros cuerpos nosotros estamos hechos de puras células cada célula tiene este 23 pares de un par viene por parte de la mamá y el otro par viene por parte del papá y entonces el síndrome Down es un material extra en el par 21 entonces son tienen 47 cromosomas no tienen 46 las personas comunes y corrientes nosotros tenemos 46 un niño con síndrome Down va a tener material extra en el par 21 y esto no es debido a nada o sea hasta este momento no sabemos han existido niños con síndrome Down por miles miles de años y sin embargo este no sabemos por qué lo causa es una cuestión genética este no sabemos y como no sabemos qué lo causa tampoco sabemos cómo prevenirlo o sea y le puede pasar a cualquiera a veces la gente dice no es nuestra en nuestra casa no en nuestra familia no pues no hay no hasta el momento pero no podemos pensar o no podemos decir que jamás o a lo mejor a lo mejor en tu familia hubo alguien que nació con el síndrome de Down o iba a nacer con el síndrome de Down pero este no no llegó a nacer ¿me explico? o sea a veces hay mujeres que pierden el embarazo a las 10 semanas o a las 20 semanas o a las 3 semanas y muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban embarazadas y pierden un embarazo a lo mejor traía el síndrome de Down a lo mejor tenía una alteración genética o sea no podemos decir no es que en mi familia nunca bueno tal vez nunca nacieron o nuestras abuelitas en los ranchos o en los pueblos no es que no se me lograron te acuerdas muchas no se me lograron quién sabe si alguno de ellos tenía el síndrome de Down ¿qué sí puede hacer y qué no puede hacer alguien con síndrome de Down? ¿cómo es la calidad de vida? bueno hoy día las personas que nacen con síndrome los bebés que nacen con síndrome de Down van a vivir en un promedio nada más 5 años menos que un niño que nace sin síndrome de Down ok o sea van a tener una vida bastante 5 años del promedio menos 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 que alguien que nace sin el síndrome de Down o sea si ahorita el promedio de vida es 72 años un niño con síndrome de Down o una persona con síndrome de Down va a vivir 67 años ¿me explico? ok este son 5 años este pueden llevar una vida muy común y corriente una vida tan ordinaria como la tuya y la mía pueden vivir muchos es un espectro del síndrome de Down tienen 4 diferentes tipos de retraso mental puede ser muy leve puede ser mediano puede ser severo y puede ser este moderado severo y uno todavía mucho más severo se me está olvidando el nombre en inglés entonces cuando es leve pues este puede ser puede llevar muchos de ellos trabajan algunos se casan viven una vida tan ordinada como otro este si es un poco más retraso de retraso mental todo síndrome de Down conlleva retraso mental van a tener un retraso mental profundo este el último es profundo es leve moderado severo y profundo ok entonces este retraso mental pero hoy día hay tanta ayuda hay tantas técnicas hay tanto como enseñarle a una persona con síndrome Down que muchos de ellos van a tener una vida muy ordinaria una vida no va a ser extraordinaria pero va a ser ordinaria van a poder van a ir a la escuela algunos van al colegio quiero decir al college a la universidad no que van a ser ingenieros o doctores pero van a poder tomar unas clases que van a ser bastante regulares van a poder trabajar unos tienen hasta su negocio tienen síndrome Down pero tienen un retraso mental muy leve entonces puede llevar una vida muy ordinaria y luego si tienen más necesidades pues entonces hay apoyos aquí en Estados Unidos hay mucho apoyo para las personas con alguna discapacidad ¿qué le dirías a unos papás que en este momento el algoritmo les puso este video y están recibiendo un diagnóstico de que su hijo o su hija tiene síndrome de Down y que no saben qué hacer no saben qué pensar ¿qué les dirías? primeramente abrazarlos a la distancia y decirles que aunque no puedan en este momento no puedan aceptar que su bebé es un regalo de Dios y que es una bendición para su familia que eventualmente como yo lo van a hacer y lo van a ver ante todo es un ser humano y cada ser humano es una persona que merece nuestro cariño y nuestro respeto va a haber un momento que tal vez tú ni siquiera veas la discapacidad lo que tú estás viendo es un bebé que necesita y depende de ti tú eres si eres la mamá o eres el papá este niño depende de ti más que de nadie entonces tu trabajo va a ser acogerlo arroparlo abrazarlo y decirle cuánto lo quieres y tal vez ahorita tú puedas pensar es que yo no puedo querer un niño que tiene síndrome Down es posible es posible y nosotros como sociedad lo podemos aceptar así pero eventualmente este niño va a ser el que te va a decir mami papi te quiero y te va a derretir te va a derretir que este bebé sea ese bebé que en realidad Dios escogió para ti mi esposo dice yo lloré cuando supe cuando pensé que mi hijo nunca iba a poder leer porque a mi esposo le encanta la lectura y lloré el día que pudo leer son puro amor son puro amor este Eric es una fuente inagotable de amor de dulzura de ternura y así va a ser con tu hijo en serio ¿cómo pasas de ser la asistente de la recepcionista a ser tesorera en Estados Unidos el país más importante en el mundo? ¿qué pasó en esos años? cuéntame quisiera pensar que no fue un brinco de aquí para acá oye ven a que pongas tu firma donde se imprimen los billetes en la nación más poderosa del mundo ¿cómo fue? ¿cómo es ese? ¿armaste un plan? ¿hubo un proyecto? suerte cuéntame ese andar sí bueno mira en realidad son cosas del destino lo puedo decir así porque pasan muchas cosas que uno ni siquiera se puede imaginar o sea ¿cómo me iba yo a imaginar? ¿no? cuando estaba yo ahí en el banco o incluso desde que estamos cruzando la frontera que eventualmente yo iba a tener esta posición de tanto privilegio imagínate ser la única mujer inmigrante hasta este momento en tener tu firma y es una cosa verdaderamente increíble es un regalo es otro regalo Dios me ha regalado tantas cosas pero ¿cómo es esa trayectoria? pues mira este cuando yo voy en mi trabajo en el banco de llegar a ser asistente de la recepción y llegar a ser este asistente vicepresidenta estoy esperando mi bebé a Eric que es nuestro primer bebé y nace él cuando él nace yo dejo el banco dejo mi maestría que estaba este tratando de obtener y me dedico a mi hijo dejo la banca completamente o sea me dedico a él jamás me hubiese imaginado ¿por qué dejaste el trabajo? para cuidar a Eric porque Eric tenía tantos problemas médicos que pierden la clase la casa inclusive ¿no? sí pues yo ganaba más dinero que mi esposo este el banco me estaba yendo muy muy bien me estaban ascendiendo constantemente compramos nuestra casa teníamos carro nuevo estábamos los dos en la maestría la vida nos sonreía enormemente y todo cambia y todo cambia con Eric todo cambia dejo la maestría dejo el banco porque Eric tiene muchos problemas médicos y después de ahí pues cuando dejo el banco también se esfuman de la noche a la mañana más del 50% de los ingresos a la casa tenemos que vender la casa este me siento la mujer más desdicha del mundo fue muy difícil en esos momentos y sin embargo empiezo yo a formar una organización en pro de las personas con discapacidades especialmente síndrome Down eso me lleva a ir a abogar a sacramento en pro de estas personas eso me lleva a que me pidan cuando entra el gobernador Pete Wilson de California en 1990 lo eligen entra él en el 91 y me piden que sea yo parte de su de su administración y yo estoy embarazada en ese entonces de mi tercer hijo ¿qué? y digo yo este no no puedo ir me dice sí la necesitamos acá empiezo en el 92 a trabajar con él eso me lleva a que me pidan que venga yo me regreso a a Huntington Park y me piden que corra yo para ser concejal de la ciudad de Huntington Park me eligen y luego me reeligen y soy la alcaldesa de la ciudad de Huntington Park aprendo obviamente muchísimo de gobierno el gobernador fue un magnífico maestro no solamente en política de 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 politics lo que se llama pero policy de cómo hacer política buena para para tus gobernados cuando soy alcaldesa de la ciudad me piden que vaya a ser parte de una comitiva que le da la bienvenida al entonces gobernador de Texas George W. Bush porque va a venir porque ya se sabe que eventualmente va a correr para presidente y ahí hacemos un clic tremendísimo el presidente el gobernador en ese entonces y yo y me dedico a su campaña soy alcaldesa de la ciudad trabajo para AT&T al mismo tiempo pero estoy AT&T AT&T la compañía de teléfonos telefónica que interesante o sea puedes aquí en eso si puedes ser alcaldesa y trabajar por una compañía la mayor parte de las ciudades excepto por Los Ángeles o por las grandes ciudades el ser concejal o alcalde es tiempo parte de tiempo no es no requiere de estar ahí este tiempo completo entonces podía yo trabajar para AT&T y luego encima de eso ser voluntaria de la campaña del entonces gobernador para presidencia este de George W. Bush y me convierto en la la voz de la campaña soy la vocera para la comunidad latina y este y cuando lo eligen unos cuantos meses después me llaman de la Casa Blanca y me me preguntan este me dice este alcaldesa el el presidente quisiera saber si a usted le interesaría ser considerada para la posición de tesorera de Estados Unidos te juro Jorge que yo no sabe ni qué decir o sea no me lo esperaba no lo buscaba nunca pensé y nunca fui voluntaria de su campaña para que me diera como decimos en México un hueso o sea yo estaba muy contenta yo estaba siendo alcaldesa de la ciudad me encanta mi ciudad de Huntington Park California este tenía mis niños pequeños mi esposo trabajando mi vida estaba muy bien entonces yo ni pensaba pero yo sí sabía que él iba a ser muy buen presidente para la comunidad latina por su trayectoria como gobernador de Texas para la comunidad latina entonces este trabajé muchísimo pero nunca me imaginé nunca lo pensé ni siquiera lo deseaba estar parte ser parte de su administración y cuando me llega esto me quedo sin habla me quedo atónica o sea atónita no sabe ni qué decir eventualmente uno tiene que ir a través de todo un proceso de selección y todo eso lo que yo no sabía que él había dicho a esta la quiero para eso ¿qué contestaste? pues mira lo que contesté hoy día me causa tanta risa porque estaba tan atónita tan desonita que le dije miren si ya nunca me vuelven a llamar no se preocupe porque ya me hizo el día ya me hizo mi semana ya me hizo mi vida me sentí así como las que están ya nada más esta llamada es más que suficiente no se preocupen si no me vuelven a llamar no se preocupen ya me hicieron mi vida tengo una anécdota buena que contar y cuelgo y digo yo Dios mío no me van a llamar no me van a llamar para nada no pero gracias a Dios si me llamaron y fuimos por todo el proceso un proceso de muchísimo escrutinio y este y bueno llegué a ser la primera mujer inmigrante en ser tesoría de Estados Unidos lo digo y mira hace tanto tiempo y todavía chinto se va a poner el cuero ese proceso donde te revisan y te analizan para ver si es candidata ¿qué se siente que te investiga el FBI? oh my goodness es este mira es muy intenso es muy intenso y aunque yo yo siempre uno de mis pilares de mis conferencias es siempre hacer lo correcto pues yo sabía que siempre yo había hecho lo correcto en mi vida que a veces es difícil hacer lo correcto pero yo siempre lo hice este pero saber que el FBI te va a investigar y no nomás investigan a ti sino a toda tu familia para asegurarse que no hay nada por lo cual te puedan extorsionar la realidad es esa entonces este cuando llegan y te dicen a ver díganos lo que vamos a encontrar porque lo vamos a encontrar Dios mío pues no pues nada pues no que hay no pues todo está allá lo que vamos a encontrar sí y luego me dice a ver denos una lista de todos sus a personas que puedan atestiguar su carácter muy bien ahí les doy una lista ok ahora dinos una lista de tus enemigos y qué nos van a decir y bueno pues tienes que decir bueno Pulano te va a decir esto Sultana te va a decir lo otro esta te va a decir aquello no todos tus enemigos y qué nos van a decir ahora pues sí tienes o sea de verdad cuando el FBI por eso cuando a veces el FBI hace una investigación y tú no dices la verdad este terminas en la cárcel no por lo que hiciste sino porque le mentiste al FBI no pero después de todo eso check checker Rosario puede ser tesorera de Estados Unidos y cómo se sintió cómo se sintió esa parte de llegar y decir soy la tesorera de Estados Unidos pues mira uno sabe o sea yo no sabía cuando me dice cuando me hicieron esta llamada yo ni siquiera sabía cuáles serán las funciones de la tesorera de Estados Unidos entonces pues vas a ver qué es lo que hace y qué es lo que se pide qué es lo que es la ley y qué es lo que los presidentes ya cuando me me dijeron que iba a ser tesorera de Estados Unidos hablé con con las las tesoreras que ya habían estado en esa posición hablé con todas me entrevisté con ellas para saber yo qué se podía qué se tenía que hacer etcétera pero qué se siente es aparte mira cada honor conlleva una responsabilidad cierto entonces tú cuando tú aceptas el honor tú también aceptas la responsabilidad interesantemente yo siempre voy a ser la tesorera de Estados Unidos el día que yo me muera se muere la tesorera de Estados Unidos ¿me explico? en el epitad ahí que te hacen dice Rosario Marín tesorera de Estados Unidos número 41 ¿no? interesantemente la posición la tuve por un por un tiempo la responsabilidad toda la vida porque imagínate que yo haga algo que van a decir lo primero que sale y fue la tesorera de Estados Unidos imagínate entonces esa responsabilidad de mantenerte ¿no? el honor es mantener el honor imagínate yo no me puedo imaginar no ¿haces algo mal? uy fue la tesorera de Estados Unidos no imagínate qué decepción porque yo tomé esto muy en serio yo no creo que el presidente me nombró a mí por mí por lo que soy por quién soy yo él me nombra a mí por lo que yo represento y yo represento a la mujer al inmigrante a los mexicanos a los alcaldes de pequeñas ciudades a las mamás de niños con discapacidades entonces eso es por lo que él me elige a mí por lo que yo represento y cuando acepto este honor yo no lo acepto para mí lo acepto a nombre de de toda la gente entonces para mí si es un compromiso y cuando tú decides aceptar un honor también aceptas el compromiso y la responsabilidad que esto conlleva y es para toda la vida Sergio hay una pregunta que si no te la hago me voy a arrepentir así que no me quiero arrepentir fíjate que me preguntan mucho a mí yo hablo mucho de sinergia de capital social cantidad calidad y categoría de tus relaciones yo al igual que tú tengo un origen humilde y he podido escalar en mi vida en movilidad social y yo sostengo que la clave son las relaciones crear buenas relaciones buenos vínculos pero a veces mencionaste tú la palabra destino tú conociste siendo alcaldesa a un gobernador que se iba a convertir en presidente el hombre más poderoso y mencionaste algo y dijiste hicimos click conectamos después me invitó pero él en su campaña conoció a miles de personas y entonces yo quiero preguntarte a ti cómo cómo se hace click con una persona cómo conectar con personas poderosas con personas importantes cómo pues mira hoy día yo creo que no hay coincidencias hay diocidencias así lo decimos muchas veces este en este caso este y te voy a contar porque es una anécdota que sale en mi libro me van a presentar a mí a él yo voy a estar en un comité de bienvenida hay como 10 personas ahí dándole la bienvenida al gobernador y él en cada con cada persona que lo presentan habla con él le dicen esta persona es fulana de tal bla 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 hoy día yo sé que todo esto sucede adentro del de la de la aeronave ahí le están diciendo vas a ver a fulano sultano vengan hacen esto pero ya cuando estás aquí te lo van diciendo este es fulano de tal cuando llega conmigo yo siempre digo que había como 10 personas siempre el más importante es el primero que le da la mano hay día 10 yo fui a la número 9 entonces gracias a Dios había alguien menos importante que yo y entonces cuando llega conmigo me dice este le dicen a él a este governor this is the mayor of the city of Huntington Park y él se me queda mirando y me dice oh el alcalde y yo le digo no la alcaldesa y así como y así me hace la cara me dice oh la alcaldesa y yo me percaté después de que hice eso de que pues yo lo corregí como corriges tú al que va a ser presidente de Estados Unidos pero fíjate interesantemente en vez de pasarse con el menos importante se queda conmigo y le extiende la mano al otro y luego voltea conmigo y me dice este bueno creo que ya nos están esperando hay una pequeña conferencia de prensa le digo si ya están esperando vamos claro vamos entonces yo me pongo así voy con él él está aquí él está aquí y yo a su derecha de él mira la gente que sabe sabe que siempre la persona que está a la derecha de él es la más importante en la conferencia de prensa ahí se ve que yo estoy ahí el más importante quizá donde quedó pero él me y de ahí en cada evento que había que él me veía me decía la alcaldesa de Huntington Park está aquí alcaldesa o la alcaldesa siempre me vio interesantemente cuando estaba ya en su administración siempre en todos los eventos estuve yo en muchos eventos con él decía the treasurer of the United States la mexicana así decía a veces este fue ese click y después en mi en mis pensamientos es pura casualidad no pura una coincidencia pero sabemos que fue una diacidencia y las estrellas se alinean cuando es algo es para ti las estrellas se alinean lo que cuando te toca te toca te toca ¿qué hace la tesorera en Estados Unidos? ¿cuál es su función principal? sí cuidar y proteger el dinero de Estados Unidos literalmente literalmente este no solamente estás encargada de la producción del dinero pero de la protección del tesoro de Estados Unidos estamos hablando de todos los billetes de todas las monedas de los lingotes tenemos dos impresoras dos libros de impresión y tenemos cuatro mints donde ¿cómo se hacen? se acuñan las monedas pero aparte de eso bueno estás encargada de todos los savings bonds de Estados Unidos todos los bonos de ahorro de Estados Unidos eso conlleva muchísimas cosas o sea eso requiere mucho pero como yo era mexicana era inmigrante el presidente me utilizó mucho para la relación entre México y Estados Unidos como era mujer todos los eventos que había para mujeres el presidente siempre me tomaba en cuenta a mí estaba yo ahí todo lo que tenía que ver con la economía yo era parte del equipo que iba a través de toda la nación a promulgar a promover y a a divulgar más bien dicho la política económica del presidente o sea era parte del grupo de asesores que nos despliegan por todo el país a promover ahora recuerda que a mí me tocó después de septiembre 11 me tocó estar ahí después de septiembre 11 bueno estaba yo antes de septiembre 11 pero septiembre 11 fue muy muy importante para la economía de Estados Unidos o sea se nos cayó la economía en una semana en ese entonces un trillón de dólares así de la economía de Estados Unidos entonces gracias a sus políticas económicas del presidente pudimos este evadir una una segunda recesión y y de ahí un crecimiento económico increíble ¿qué hace Estados Unidos diferente a todos los países en el mundo que en términos económicos son los más poderosos ¿por qué? es la confianza recuerda que nosotros nosotros como país tenemos inmigrantes de todo el mundo entonces cuando se habla de la fuga de cerebros de todos los de todos los países todos terminan en Estados Unidos nosotros tenemos las mejores mentes tenemos lo mejor de lo mejor porque todos llegamos aquí con ese deseo de salir adelante sabiendo que podemos lograrlo entonces ¿qué es lo que pasa? que tenemos cuando se crea este país se crea con unos fundamentos muy sólidos económicos que hacen el crecimiento económico de Estados Unidos una potencia tremendísima estamos hablando de un país relativamente muy joven un poquito más de 200 años y hemos logrado una economía que es la envidia de todos los países o sea tenemos países que han estado en existencia por miles de años y nosotros con una economía de 200 pero es precisamente por eso por ese deseo tan enorme de salir adelante y nuestros fundadores fundaron este país con un sistema económico porque también venían de otros países Inglaterra primordialmente y una fundación completamente sólida el país de la libertad entonces aquí el que quiere puede ¿no? este nuestro sistema económico ha funcionado muy muy bien por nuestro sistema este político no ha sido al revés ok te hables una mujer con mucho poder ¿qué es el poder para ti? ¿cómo lo defines? bueno a ver mucho cuidado con el poder ok muchísimo cuidado con el poder si tú llegas a tener poder aquí hay un dicho muy claro si quieres saber el carácter de una persona dale tantito poder porque ahí vas a te va a demostrar qué tan buena persona qué tan buen ser humano es o qué tan mal ser humano es ten mucho cuidado con el poder ¿por qué? porque no puedes permitir que el poder se apodere de ti porque aquí mismo y lo hemos presenciado muchísimo a través de todo de toda la vida las personas que llegan al poder y el poder se apodera de ellos ¿y qué es lo que pasa? que entonces se quieren mantener en el poder y hacen y obviamente hacen hasta lo indecible por mantener ese poder una de las cosas que yo puedo decir abiertamente he tenido muchas posiciones varias de mucho poder y sin embargo cuando se termina puedo apagar la luz salir y no volver a ver a nada ya terminé ahora que venga alguien más y que haga un trabajo tan bueno o mejor que el mío ¿no? ya yo he mejorado eso sí te lo puedo decir humildemente te puedo decir que todas las posiciones que yo he tenido cuando yo he salido he dejado ese lugar mejor de cuando lo encontré en todas mis posiciones y ya lo dejas para que venga alguien más y ahora esa persona continúa pero vemos que las personas literalmente se están muriendo y no dejan el poder ¿por qué? porque el poder se apoderó de ellos se enferman sí y lo estamos viendo estamos viendo cómo no pueden dejar el poder o sea lo estamos viviendo el poder se ha apoderado de ellos qué lástima cómo hacerle para que el poder no se apodre es la pregunta sí es un tema sí es 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 hacer tu trabajo mira este un profesor de Harvard mi profesor de liderazgo yo tuve un curso ahí y me dice él digo Mari se llama Mari digo Mari este mira cuando yo hablo la gente siente lo que yo estoy sintiendo esto hace más de 20 años me dice él ese es un don it's a gift úsalo solo para el bien ¿por qué me dijo eso? porque ese poder ese don ese regalo que tú tienes tú lo puedes utilizar para el mal entonces todos los dones que tú tienes como ser humano úsalo solo para el bien y cuando te han dado el privilegio de tener poder úsalo solo para el bien de los demás no para tu bien no es para ti los dones que tú tienes no son para ti son para los demás y si alguien a través de una posición ya sea por nombramiento o por elección alguien te ha dado un poco de poder utilízalo utilízalo para los demás no para ti esto no es para ti porque si no vas a terminar vas a terminar mal y eso tenemos muchos ejemplos o sea el poder puedes puedes utilizarlo para el bien o para el mal yo te pido que lo utilices para el bien qué consejo le das a las mujeres para que puedan superar sus barreras profesionales y sus creencias limitantes exactamente cree en ti cree en ti cree en lo que tú tienes cree en lo que tú sabes asegúrate que tú bueno es que es que a veces las mujeres no la creemos le digo yo a la gente muchas veces pensamos que no estamos preparadas nos quieren dar una profesión no todavía no porque no estoy preparada no pues prepárate o sea yo siento que yo me he preparado siempre para el próximo para la próxima posición que todo lo que yo he hecho es que me he preparado para la próxima posición y si no estoy preparada pues voy a aprender o sea fíjate yo hablo de que cuando estaba yo en el banco en el banco yo aprendí muchísimo yo quería continuar y continuar en la escuela y mi mamá decía ay hija pero para qué vas a la universidad ya eres secretaria en un banco en Beverly Hills y le decía sí mami pero sabes que todos mis jefes todos mis jefes tienen maestrías unos son doctorados tienen doctorados en leyes mi jefe era un un abogado de Harvard graduado en Harvard eran este tenían doctorados en economías sí entonces fíjate Jorge yo me sentía igual que ellos yo me sentía que a mí me iba a tomar más tiempo sí yo era muy joven ellos ya eran mayores mi universidad no era tan renombrada como la de ellos pero qué importa la educación es la educación no importa en dónde te la den no y yo me sentía igual que ellos les decía yo también puedo si ellos lo hicieron yo también puedo o sea yo nunca nunca he pensado que soy más que nadie nunca pero tampoco menos que nadie yo soy igualita que todos los demás a mí Dios me dio tanta capacidad como a otros ¿no? entonces no hay ningún problema a mí me va a tomar más tiempo a mí no me van a pagar tanto pero yo también puedo y es no dejar a veces hablamos del del valentía ¿no? hablamos de que ay es que Rosario usted es muy valiente no valentía fingida mi hijita porque yo me estoy aplaudiendo pero por abajo ¿no? mis patitas me están aplaudiendo ¿tú crees que no sentí miedo cuando me nombraron tesorero de Estados Unidos? pues claro que sí pero la valentía no es la ausencia del miedo es la conquista del miedo es decir sí yo sí voy a poder ¿no? y órale y éntrale y si no pues ahí como puedas órale ¿no? éntrale a los trancasos como decía mi papá tú éntrale he sentido eso ¿no? sí si hay miedo sí conquístalo hazlo con miedo no importa hazlo pero hazlo no importa que lo hagas con miedo pero hazlo y ahí estamos y órale ¿no? a veces las mujeres no nos las creemos estamos en estas posiciones y no creemos que nos merecemos estar ahí no pues como que no y tú crees que fulano y sultano y mengano también merecen estar ahí ¿tú crees que ellos son mejores que tú? no tú también puedes o sea yo he visto he visto a tanta gente y digo bueno si él está aquí pues yo tengo todo el derecho de estar aquí él no es mejor que yo yo no soy mejor que él pero él no es mejor que yo ¿no? es creértela y si alguien ya creyó en ti imagínate el presidente cree que yo tengo la capacidad de ser tesorera de Estados Unidos ¿quién soy yo para decirle que está equivocado? no 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 pero si alguien si un supervisor si un manager si un presidente de una compañía cree que tú puedes no lo desmientas si puedes claro tu papá vivió para ver que te convertiste en tesorera sí sí gracias a Dios mi papá y mi mamá los dos este te voy a contar una historia sí este mi papá y mi mamá la noche anterior pues ya están en Washington D.C. ellos van a estar en la primera fila y hablo con mi madre y le digo mami vas a estar aquí en la primera fila este lo único que te pido mami es que no vayas a llorar porque si tú lloras pues yo también voy a llorar y entonces las cámaras porque hay muchas cámaras este me van a ver mami entonces y mi mami voy a esto ya no te preocupes hija no voy a llorar voy a estar ahí pero no voy a llorar gracias mami como no tuve esa conversación con mi padre sí mi padre si estaba llore 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 Dios mío bueno este una anécdota tan linda que nos pasó con mi padre es que fuimos a la ya cuando sometí mi renuncia para el tesoro porque iba a correr para el Senado Federal de Estados Unidos entonces me llaman de la Casa Blanca y me dicen este el presidente le quiere dar una despedida privada puede traer a su esposo y a su familia a sus hijos y estaba mi papá visitándome entonces le digo ay muchísimas gracias claro que sí que honor que honor este pero mire mi papi me está visitando puedo traer a mi papá y mira Jorge tú sabes que mi papá era un conserje de edificios para entrar a la Casa Blanca el servicio secreto sabe exactamente quién eres tú porque hay gente que no puede entrar a la Casa Blanca simplemente no puede entrar entonces saben perfectamente quién es mi padre y ahí vamos mi papá muy guapo con su traje y todo muy bonito y el presidente abre la puerta de la oficina oval me da un abrazo me da un beso le presento otra vez a mi esposo y a mis hijos y se queda con mi padre y en español le dice a mi papá señor Espíndola quiero a nombre de la nación darle las gracias por sus sacrificios para que Dios Rosario fuera tesorero de Estados Unidos el hombre más poderoso del mundo no se rebaja al nivel de un conserje de edificios todo lo contrario lo eleva y lo ve frente a frente y le da las gracias al nombre de toda una nación digo yo wow qué hombre tan magnífico es el presidente ¿no? y si él lo puede hacer así ¿por qué no puedo yo tratar a todo el mundo con tanto respeto y tanto cariño? y así trato yo de tratar a todo el mundo ¿no? como quiero que traten a mi padre o a mi madre o a mis hijos qué gran consejo me das mira se me salió de la demás qué orgullo soy papá tengo dos hijas y este no sé por qué pensé en eso mientras te escucho tu historia y tu trayectoria dije pienso en mis hijas es posible sí se puede es posible es posible que puedan ah he escuchado esa frase no me gusta tengo dos hijas tengo que prepararlas para este mundo y dicen que vivimos en un mundo de hombres pero yo te veo a ti y digo ni madre ni madre tú representas y ahora entiendo ahora entiendo tantas cosas y conversaciones que llegué a tener con mi amigo Adrián es lo que representas no se trata de ti y eso es mucho más poderoso la mujer latina te dieron hace 8 años en el Senado de la República llegan los premios llegan los nombramientos que son que son los premios para ti que son esos reconocimientos como los tomas lo mismo no son para mí no son para mí yo tuve el gran honor y si las cosas llevan mi nombre y los billetes llevan mi nombre pero no es para mí ni es por mí y cuando tú aceptas todos estos reconocimientos es un continuo es la continuación de la aceptación de un honor pero también de una responsabilidad o sea imagínate que yo llegue a hacer algo indebido van a decir y el Senado de la República le dio ese premio no tú sabes que hay personajes ciertamente en el mundo deportista deportes que les han dado reconocimientos y porque terminan haciendo algo inapropiado indebido les quitan el reconocimiento yo no me puedo imaginar imagínate que el Senado de la República Mexicana revocada ese premio o sea imagínate Dios mío me han dado cuatro doctorados honoris causa tú aceptas estos reconocimientos pero es aceptar que continúas en ese esfuerzo de hacer lo correcto de dar lo mejor de ti de 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 ser la mejor persona que tú puedas ser porque tú estás representando a los latinos a las latinas a los mexicanos a los inmigrantes no y a continuar con esa lucha con ese esfuerzo no en serio para alguien que le entiende el tema del dinero tesorera que me puedes decir de cómo funciona el dinero pues el dinero nada más es un es un en inglés se dice un means es es la forma de poder llegar a hacer algo entonces no puede ser en sí the end no puede ser el término o es que yo quiero tener qué sé yo dime una cantidad un billón de dólares y para qué o sea yo quiero tener un millón de dólares o un billón de dólares porque quiero hacer esto el otro día aquello pero mira ten mucho cuidado no porque a lo mejor esas son las buenas intenciones y tú una vez que tú tienes el dinero también el dinero se apodera de ti es lo mismo el dinero es como el poder es lo mismo ten mucho cuidado o sea yo no soy hice todo el dinero del mundo pero no me quedé con él se lo repartí a todo el mundo yo pues sí pues literalmente hice todo el dinero del mundo hice muchísimo millones y millones se imprimían cada día cada día oh sí eran como 460 millones diarios que se imprimían wow diario se imprimen la mayor parte del dinero de Estados Unidos no circula en Estados Unidos la mayor parte circula fuera de Estados Unidos como 67% o sea si tú vas a cualquier país del mundo que ya ha sido te aceptan los dólares o te los cambia facilísimo o todo el mundo los quiere en fin el dinero solamente debe de ser debe de ser las vías para para lograr algo y no puede nada más ser acapararlo porque sabes que no te lo vas a llevar o sea yo no vivo en Beverly Hills o en Brentwood o en lugares San Marino yo vivo en Huntington Park podía vivir a otros lugares pero primeramente es cuestión para mí es cuestión de agradecimiento a la población que me dio la oportunidad de llegar a donde llegar gratitud exacto exacto este sí tengo un buen carro pero pero podía dejar de tenerlo yo creo que es una de las cosas de ser pobre yo tuve el privilegio de ser pobre ay que hermoso ¿por qué? porque si yo llego a perder todo por cuestiones económicas está bien yo ya sé lo que es ser pobre imagínate un rico que nunca ha sido pobre no bueno se muere yo puedo comer taquitos de sal y no hay problema o sea el hecho de tener dinero no puede ser el dinero nada más por tener dinero tienes que encauzarlo tienes que tener una razón ahora obviamente lo puedo decir hoy día que ya mis hijos están fuera de la universidad ya se graduaron yo gracias a Dios estoy bien pero no necesito más o sea debes de tener una razón para que quieras tener dinero muchos empresarios gracias a Dios que tenemos muy buenos empresarios gracias a Dios que tenemos grandísimos empresarios ¿por qué? porque ellos son los que le dan trabajo a muchísima gente o sea ellos son los que se desvelan y muchísimas veces sin que nadie se los agradezca y no solamente eso sino que hasta los critican y todo eso pero gracias a Dios que tenemos muchísimos empresarios muy buenos grandes compañías que le dan trabajo a mucha gente para ti si tú quieres emprender y tú quieres porque quieres promover un producto o un servicio que bueno que Dios te bendiga que Dios te bendiga que te dé todo lo que tú necesitas para sacar adelante tu empresa ¿no? pero es con un propósito es para proporcionar o un producto o un servicio ¿no? entonces yo sería la primera en que tengas mucho éxito te deseo todo el mejor éxito del mundo porque esos productos o esos servicios le van a beneficiar a mucha gente ¿no? y si y claro yo soy una soy una persona que cree en la oferta y la demanda entonces si tú ofreces algo claro tienes que tener una remuneración eso es lógico y si ofreces algo mucho mejor que nadie pues debes que te paguen mejor que a nadie o sea eso yo lo entiendo perfectamente y lo aplaudo y he trabajado arduamente para que dentro de nuestras políticas económicas eso suceda ¿no? pero ten cuidado nada más que no sea poder el dinero de ti que el dinero sea una una vía una forma no un destino no un destino